Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Te ayudé a recomendar cosas en muchas ocasiones y hoy te ha tocado a ti, Mar, te ha tocado a ti y por lo que hablábamos, ¿no? De los canales de difusión que tienes, que aparte de tu trabajo de autor, también estás ahí metido en el tema de la difusión. Es de agradecer. Te digo que es uno de mis canales predilectos, uno de los canales que yo veo, ¿verdad? Porque me parece que das muchísima información y que analizas el medio como se tiene que analizar y encima con esa visión de autor también, ¿no? Así que... Pues muchas gracias. Bueno, está claro que lo mío es más la difusión y no la parte técnica porque a la luz de lo que... De hecho, me acaban de decir por ahí que hay un poco de eco, pero déjalo así. No toques nada. Eso es importante. Ya está, ya está. No toques. O sea, que se escucha un poquito de eco a mí solo, a vosotros se escucha muy bien, pero que mira, que ya está. Muchas veces hay que tirar... Hay que tirar del conformismo muchas veces, ¿eh? El conformismo muchas veces es la clave. Es que yo ya... Ya probaré después off the record un poquito a ver qué tal, pero... Bueno, escucharé el directo a ver si es... Si no es tan grave lo del sonido. Pero bueno, me han dicho eso, que sí que se escucha con un pelín, pero mira, que... Visto lo visto casi lo dejamos así. Pues nada, ¿qué te iba a decir? Que nada, que yo creo que al final cuando te metes un poco a hacer esto de divulgación, que llamo yo, de cómic y de dibujo, al final es un poco como hablar a amigos de lo que te gusta y lo que te apasiona. Con lo cual, en realidad, es muy fácil. Se hace muy fácil. Y de momento, además, en Twitch, concretamente, la comunidad que me ha encontrado y la gente que me ha ido encontrando por aquí, la verdad que es muy simpática, muy majo todo el mundo, la gente muy abierta, muy... O sea, que de momento encantado con esta nueva faceta de hablar así de cómics online. Porque tú normalmente, ¿cuándo estás en directo? ¿Por la mañana? Porque yo solo te he pillado un día. Pues... ¿Qué por la mañana, además? Soy un poquito... Reconojo que soy poco constante. Soy poco constante porque, bueno, yo ya eso siempre me disculpo de primeras en... Me disculpo siempre de primeras... Perdón, es que me distraigo un poco porque me están todo el rato por aquí diciendo... Y si quitas el micro y si le pones no sé qué. Pues decía eso. Siempre me suelo disculpar al arrancar el directo, pues porque al final lo que te tira es lo que te tira. Y a mí lo que me tira es dibujar. Entonces, si estoy metido en algún proyecto así, muy enfrascado, muy tal, en realidad, pues mira, le quito tiempo a... Yo cuando encuentro algún hueco para poder hacer algo así, pues me meto. Entonces, no tengo mucha constancia, ni un horario fijo. Me gustan las mañanas porque aprovecho como cuando estoy trabajando aquí en el taller. Entonces, es como, bueno, pues mientras estoy trabajando hablo con la gente, ¿no? Pero, bueno, siempre me hago ese propósito de, no, voy a ser más constante, voy a hacer tal, pero luego me cuesta. Sí. Oye, por cierto, a la gente que dice que hay un poquito de eco, haced una cosa. Meteros en el canal de Mundo Scroll y ver el directo desde ahí. Y ya está. Porque ya no podemos estar tanto... Es que, claro, no vamos a estar todo el directo ajustando. Ya la próxima que hagamos seguro que encontramos la solución, pero en este directo, que ha sido un poco experimental, a todos los que me estáis escuchando desde mi canal, meteros directamente en el canal de Mundo Scroll y ahí escucharéis el sonido perfecto y tal, ¿vale? Ya el próximo lo haremos mejor. Y una cosa, ¿has visto que con los directos, es decir, cómo tú ahora que has tenido un gran... No, es decir, con el señor de dos cabezas, que al final ha sido un cómic que no ha pasado desapercibido en muchos canales porque has estado... En nuestra lista de los mejores cómics de la final del año. Exacto. ¿Qué crees? Es decir, ¿has tenido más afluencia de gente? ¿Sí habiendo reticentes a seguir yendo a un directo que habla solamente de cómic? ¿Cómo has estado viendo el público? ¿Y cómo has recibido, por ejemplo, a lo mejor se han retroalimentado? ¿Cómo ha funcionado en tu caso? Pues para mí, ¿sabes? Es que fue bastante... Un proceso como muy natural. Yo lo digo muchas veces. Yo soy un poquito bicho raro en el cómic porque me interesa también... O sea, me interesa un poco el arte en general. Y durante bastante tiempo estuve colaborando en un canal de arte contemporáneo. Y para mí, como que sí, para mí fue bastante... En YouTube, Rayitox se llama. Para mí fue bastante natural. Además, soy seguidor suyo, sí. ¡Uh! Ah, vale, vale. Soy seguidor, soy muy seguidor suyo, sí. De hecho, es una de las personas que me gustaría traerle a la sección que tenemos de mirada limpia. En la que hablamos con gente que esté fuera del cómic. Me molaría traer a Rayitox. Pues yo colaboraba y, vamos, colaboro. He hecho bastantes cosillas con él, en su canal y tal. Y entonces para mí fue como... Como bastante natural el luego pasar a tener mi propio canal donde hablar de cómics y dibujo. Porque al final es cierto que... Es cierto que, bueno, que siempre hay cosas que es un... El canal de Rayitos es más de arte. Y a mí había esa... Yo tenía esa especie de necesidad de querer hablar como más de dibujo, de cómics, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como un paso muy natural el de repente hacer mi propio canal. También te digo que nunca me lo hubiera imaginado antes de colaborar en ese canal. O sea, yo esto de grabarme hablando en cámara no era algo que yo me viera mucho. Pero bueno, yo qué sé. Pensé, sí, oye, igual que cuando doy clase, ¿no? Al final es un poco... Viene a ser un poco igual, ¿no? Hablar, soltar el rollo y a quien le pueda interesar, pues estupendo. Por cierto, gracias Esmeralda que acaba de poner un link aquí. Diciendo, audio mejorado en el canal de Mundo Skrull. Muy bien ahí, muy bien ahí. Muchas gracias. Yo justo también acabo de ponerlo. Ya digo, gente. Claro, si queréis escuchar... Ha puesto el link también. Si queréis escuchar el directo genial, meteros en el canal de Mundo Skrull. Porque hemos tenido un problemilla con mi audio. Pero bueno, que ya solucionaremos en futuros directos, seguro. Exacto. Y he puesto yo el link en el chat nuestro. Tanto del Twitch de Mart como del canal de YouTube. Que es un poco como el nuestro. Se dedica a resubir el contenido más depurado que el nuestro. También es verdad. Que nosotros lo subimos ahí bastante al solón. Pero bueno, seguidlo. Y... Sí. Y una preguntilla ya que como te has sacado el tema Gema. Del tema del ruiseñor de dos cabezas. Aquí ya te digo. Ha sido para nosotros uno de los mejores títulos del año. Sabéis que en su día os estuve tanto a Elio como a ti. Pues entrevistando. Porque era un cómic que la verdad es que me gustó bastante. ¿Cómo ha sido la gira? Esa que... Esa famosa gira que empezasteis por diferentes librerías. ¿Qué tal la aceptación? Porque también he visto que habéis tenido bastante aceptación de medios tradicionales. No solamente cerrados al tema del cómic. Bueno. Era algo que también un poco preveíamos. Porque al final es un cómic que se sale un poquito como de las temáticas más de ficción. O más típicas, si queremos decirlo así. Del género. Bueno, del género. Del cómic en general. Sabíamos que era una historia un poquito que... Bueno, que abarcaba un poquito más, ¿no? Y sí, la respuesta ha sido buena. Y en cuanto a lo que ha sido la gira, que todavía está siendo. La verdad que estoy bastante contento. Creo que Dolmen ahí se ha movido bastante. Se está moviendo bastante. Ahora próximamente, el fin de que viene, no el siguiente, me voy a Málaga. Al festival de cómic de Pizarra. El siguiente al de Huelva. Y al siguiente a Barcelona. Sí, eso es. Eso es. O sea que, bueno, pues muy contento. La verdad que viajando mucho y conociendo un montón de gente. Con lo cual... Y además que me gusta, me gusta. Lo comentaba eso en un directo que... Me gusta ese modo de vida de estar un año o lo que sea encerrado en casa dibujando. Un poco ermitaño y tal. Y luego un año de... ¡Hala! Venga a viajar. A conocer gente y tal. La verdad que me mola. Tampoco has dejado de decir lo que estás preparando ya. Lo próximo. Sí, de hecho... Sí, sí. Pero, bueno, aún queda. Aún queda bastante de ese libro. Pero sí, ya estoy con el siguiente desde hace ya un tiempillo. O sea que... Que, bueno. Estamos compaginándolo con el Ruiseñor, con el Cazador de Dibujos, que es el siguiente libro que estoy preparando. Es verdad. Así que... Muy contento, ¿eh? La verdad que en eso... Con Dolmen, la verdad que estoy contento. O sea, en ese sentido creo que lo están haciendo muy bien. Mueven el libro. Están moviendo el libro un montón. Está en todas partes. Y, oye, pues eso es lo que uno espera cuando se mete una paliza así, ¿no? De un libro, un año, que al final hipotecas tu vida en eso y estás ahí. Y, pues, hombre, lo menos es que esté en todas partes y sentir que el libro llega lejos, ¿no? Y en eso, Dolmen, ya digo, son... Conmigo, por lo menos, están siendo muy diligentes. En cuanto les digo, oye, mira, hay una librería en tal sitio que estarían interesados en presentar o hay un evento en tal lugar. Enseguida se ocupan de ello, lo gestionan y muy bien. La verdad que en ese sentido no tengo queja. Qué guay. Qué bien. Pues, nada. Nosotros aquí te hemos traído. Te hemos puesto deberes, te hemos puesto recomendaciones y... Y nada, vamos con ello, ¿no? ¿O qué? Hombre. Venga, vamos al lío. Venga. La primera de piezas es Gema. Sí, esta vez me ha tocado a mí. Pero, bueno, yo comento primero. Este cómic me tocó en un sorteo, creo que fue del año pasado, por el Día de la Mujer que podía, por 9 o 9, que podía elegir entre, si no es el año pasado anterior, pero bueno, da igual, que sorteaban dos cómics de autoras y uno de los que había oído mucho hablar es este Ladrona de Lucy Bryan. Es de ese tamaño, más o menos, o sea, es bastante grandote, tipo, no es tipo álbum francés, un poco más cuadrado, en formato más cuadrado, pero vamos. ¿De qué trata Ladrona? Bueno, Ladrona es una historia de, en un principio, es una protagonista que luego van ampliándose y va conociendo a otros personajes, entre ellos la otra chica que aparece al lado, es decir, la protagonista es la morena que con las orejas más grandes, que resulta que está en su último año de instituto, que por circunstancias vivo sola y que es una chica tímida, es decir, es una historia de instituto, pero a la vez luego no resulta tanto. Se mezclan, empiezan a ver unos temas un poco más adultos, en el que se introduce en lo que es la vida adulta, pero es, lo cuenta de una forma tan natural, tan, es muy dulce también, es una historia muy dulce y muy tierna, pese a, no hay una gran dureza, tampoco hay un gran castigo, pero sí que está el cómo pasan, por ejemplo, en esa época, se pasa de lo que son acciones, digamos, infantiles, a ya ser responsable de tus propias acciones. Esta ladrona, pues resulta que básicamente está resolviendo esta primera chica, que es Ela, con su amiga, y hasta ahí puedo llegar, con su amiga Madeline, a devolver unos objetos, que por lo que sea, que no pienso contarlo cómo, porque es bastante gracioso, ya está aún dentro de la trama, de que unos objetos que de repente se encuentran en la casa de Madeline y que tienen que devolver. Es un relato de la adolescencia súper tierno, los personajes tienen muchísima personalidad, cada uno son muy identificables, cada uno tiene su actitud, sus razones, tiene muchísimo trasfondo todos, y hace tiempo que no veía un cómic en el que cada uno de los personajes tenía tanto mundo interior, tanta psicología, y aparte es que te enamoras, la narrativa es muy manga también, me recuerda mucho al manga, es aunque sea francesa me parece, que es Lucie, y es muy tierna, a mí me ha encantado, yo ya he estado recomendando este cómic y de hecho me parece que fueron uno de los cómics de 2022, que me parece que fue cuando fue editado, pero vamos, a mí me ha encantado, es una historia que me ha parecido súper tierna, súper bonita, que, y no sé, yo me lo volvería a leer, y creo que por ahora, aunque no es de 2024, pero es una de mis lecturas de 2024 también, ojo, porque llevamos unas cuantas que este año que tela, y eso editado por Nuevo Nueve, así tipo no es, no se puede decir que es cartoné, no es tapadura, pero sí que es este cartón, sí, sí, exacto, y no sé, a mí me ha encantado, a mí esta historia me ha gustado mucho, me ha parecido muy tierna, mira, sí, editado en septiembre de 2022, y, y qué puedo decir, que muy recomendable, me ha gustado muchísimo, porque es súper recomendable. Pone aquí Ares, Lucy en modo fanzine, sobre su vida como artista, muy graciosa, o sea, que obra autobiográfica, o... No, 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 esta es su primera obra artística, pero ella suele hacer, suele subir sobre todo en Instagram, que es ahora mismo donde se conoce, pues su vida autobiográfica, como artista de, pues eso, tipo post y tal, que luego también tiene fanzines, pero resulta que le llamaron en su momento, y esta es su primera obra, pero es súper tierna, súper mona, te enamoras de cada uno de los personajes, incluso, ojo, aunque hagan acciones malas, ¿sabes? Es decir, se justifican, pero, pero está muy bien, está muy bien, es como una introducción a, a lo que es a, a esa etapa de la vida, que es la madurez, o cuándo maduran los personajes, que están muy, muy, muy chulas y muy bonitas, de verdad, está muy tierno, muy adorable, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Pues, bueno, Ladrona de Lucy Bryan, publica por Nuevo Nueve, voy a buscar por ahí, y, del género mangui, del género mangui, Nuevo Nueve, saca muchas cosas, que no son manga, pero lo parecen, el de, yo digo mangui de mangal, ah, de mangui de mangal, sí, es verdad, es que no es lo mangui, no, pero eso, el bolche y arena, la frontera, que traje yo el otro día, ah, sí, es verdad, no sé si tiene alguna cosa más, pero sí que tiene ese, ese toquecillo manga, sí, pero lo que mola de Nuevo Nueve, es que está, me está pareciendo ya, que está ocurriendo, por ejemplo, a ver, como Tengu, que Tengu, aunque tiene diferentes cosas, de ediciones Tengu, tiene diferentes cosas, un batiburrillo, pero en el momento que vemos algo internacional, es como, buah, esto es carne de Tengu, o esto es que es muy del estilo, pero no se lo digas a Alex, porque sabes que Alex nos dijo que no le gustaba eso, ya lo sé, pero es que es verdad, no querían tener identidad en ese aspecto, pero es que es en plan de, buah, esto es la mierda de que le mola a Alex, es verdad, sí, luego tengo yo una cosilla de Tengu bastante chula, pues nada, de Nuevo Nueve, a Nuevo Nueve, con el cómic que más veces hemos hablado este año aquí, no se pueden quejar, pero merecido, pero merecido, y más que merecido es cada vez que le dices a alguien que venga, que cómic quiere traer, y te quiere traer este, pero bueno, yo creo que son diferentes opiniones que refuerzan un poco la idea, sí, 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 bueno, yo este cómic creo que fue de los que os recomendé, ¿no? o os puse... Sí, claro, tú me pasaste tres, te he puesto los tres, y este era uno, ¿no? Sí, 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 eso lo tengo por aquí, bueno, es un comicazo, la verdad, que además tuve la suerte de estar en la presentación que hizo Víctor en Arte 9, y la verdad que, bueno, nos contó un poco los entidades, con tres hijos de la historia y tal, y la verdad que es brutal, o sea, es brutal, a nivel, es una historia densa, pero es que la analogía que hace Víctor con el ajedrez e historias de amor que se cruzan y tal, y las relaciones humanas, y me parece finísimo, finísimo, o sea, me parece un guión finísimo, pero es que además lo acompaña de un dibujo magistral, con lo cual me parece de esos cómics que son como imbatibles, ¿no? o sea, es una cosa increíble, cada página, es un regalo para la vista, pero es que, lo que digo, o sea, está tan bien hilado el guión, tiene tanta fuerza el guión, y esa cosa como de, lo que simboliza cada pieza del ajedrez, con cada historia, que me parece como, bueno, brutal, brutal, bueno, aparte de eso, de destacar que la edición está bastante bien, aunque es algo a lo que nos tiene bastante acostumbrado Nuevo 9, nos comentaba Víctor que la primera edición fue en francés, se hizo en Francia, y además hay una cosa bastante curiosa, en este caso, Víctor me dedicó el libro, y el tipo, bueno, no sé si se aprecia aquí bien, porque lo hace así, porque es un detalle que me pareció muy chulo, si se ve bien aquí, y es que él, él te dice, bueno, me traje a uno de los personajes, y él te dice que, vamos, que te pregunta qué pieza del ajedrez quieres que, o sea, tú le puedes pedir, pues o la torre, o el peor, o el callo, o lo que sea, bueno, como un día de jueguito, ahí con la dedicatoria, no sé, digo, me parece de esos cómics, que, bueno, pues, pues, que no tiene, es que no le ves una debilidad, o sea, está bien escrito, bien dibujado, y bueno, y ya cuando te enteras de la edad que tiene Víctor, es cuando ya te da más rabia todavía, ¿no? El asunto, porque el tío es jovencito, ¿eh? Y dices tú, madre mía, pero cómo se puede ser tan bueno, y tan joven, ¿no? Pero es verdad, es un, es muy buen, muy buen cómic, la verdad que sí. A mí este cómic, cuando salió, estuvo aquí Víctor también, lo entrevistamos, y de principio nos encantó, ¿no? Pero yo digo, verá este cómic, igual, justo ahora que también sale, por ejemplo, el de Jordi y la febre, igual se va a quedar opacado por otras cosas, ¿no? De gente que a lo mejor tiene más nombres, pero no, al contrario, o sea, me ha sorprendido, porque yo creo que ha sido el revés, ha conseguido opacar incluso, el cómic de Jordi y la febre, el boca a boca ha hecho muchísimo, y yo creo que ya se ha posicionado, de hecho, no sé si van ya por la segunda edición, o sea, que está funcionando. Ah, ya están pensando la segunda edición en el 9. No, no, ya está hecha, ya está hecha, sí. O sea, que está funcionando bastante bien, y la verdad es que me alegro mucho por él. Es que tiene la fórmula perfecta, este cómic tiene para mí lo que es la fórmula perfecta, yo lo decía en su día, me pasa como con Jim, me pasa como con Larcenet, ¿vale? Que se dan la fórmula perfecta, porque son cómics que te llegan bastante dentro, que te llegan bastante, habla mucho del alma humana, tiene unos personajes súper interesantes, rápido empatizas con todos ellos, rápido ves situaciones que a ti te han ocurrido, situaciones que ves alrededor de tu mundo, reflejadas en estos personajes. Creo que es un cómic que sabe llegar a todo tipo de público, desde el lector de cómic más experimentado, hasta una persona que no ha tocado un cómic en su vida, y se ve reflejado y ve ese alma humana. Creo que tiene la fórmula perfecta, que él pasó en su día a Carta Blanca, por ejemplo, y algún que otro cómic, creo que tiene la fórmula perfecta, y estamos en abril, y yo sigo diciéndolo, que va a estar en los top del año de muchos programas. Sin duda. En el nuestro seguro. Sí, además es un cómic que es que, ya digo, toca, es como muy actual, puede conectar con gente que nunca haya leído un cómic. Ya digo que es una, yo creo que es una historia densa, o sea, porque es una historia como, con muchas historias que se cruzan, pero muy ligera a la vez, y eso no es fácil de conseguir, o sea, conseguir una historia, donde se cruzan tantas historias, pero a la vez, se te hace de ligera la lectura, que es como fácil de leer, no es fácil de conseguir eso, hay que tener una maestría potente, para lograr un equilibrio así, y creo que aquí Víctor lo consigue, claramente. Sí. Te pone por aquí, qué chulo la camiseta, Brun. Bueno, Brun. Sí, sí, ahí representando. No, este, este pieza, yo te digo, yo creo que, que está dando a que hablar, y yo creo que va a seguir dando a que hablar, yo creo que se ha quedado ya como uno de esos cómics, que le regalarías a cualquiera. Sí. Y mola mucho. Bueno, el personaje, perdón, el personaje de la, de la anciana, es maravilloso. Guau. Es, es genial. Lo que me reí con ese personaje, eso es, eso es maravilloso. No, todo el personaje tiene algo. Bueno, no quiero dar, hacer mucho spoiler, pero es maravilloso, esa, lo que es la, ese personaje, bueno, hay personajes que, quien lea el cómic, se va a enamorar. O sea, hay personajes maravillosos en esta historia. Sí, sí. Tal cual. Pues nada, un abrazo a Víctor, si se llega a esto, y a tope. Bueno, pasamos al siguiente, que ya no me acuerdo cuál era. Ah, los hijos de Japeto. Antes hablamos de Tengu, y aquí tiene su nueva, este te lo voy a robar, te va a molar, te va a molar. Este te lo voy a robar, pero desde ya. Te va a molar. A mí me gusta, no lo conozco, pero tiene un pequeño. Es que es nuevo. Acaba de salir o no, no lo sale todavía, no lo sé. Y el género manchurrismo, que a mí me gusta. Mola, mola. ¿Qué es esto? Pues nada, es un cómic de Raúl Valén y Ale Santana, que ayer han trabajado en The Wernouts, que era un cómic que está saliendo en un Rated Comics. Ah, sí. Y ahora, pues bueno, sacan un tomo, novela gráfica, una historia unitaria en un tomo, publicado por Tengu, que son estos hijos de Japeto. ¿Qué es esto? Pues una historia de ciencia ficción, ¿vale? Una historia muy del palo de Arthur F. Clarke, muy el rollo 2001, vamos a decir. Tenemos unos elegidos por los alienígenas para ir a conocer su planeta, ¿no? Entonces, pues, toda la trama pasa dentro de la nave de cómo viajan estos cuatro elegidos hacia Japeto, ¿no? Que es una luna de Júpiter, en la cual, pues bueno, se supone que están los alienígenas donde van a ver ese encuentro. ¿Qué pasa? Que de pronto, pues se encuentran que hay más gente dentro de esa nave cuando se suponía que ese no era el trato que habían hecho con los alienígenas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una trama de que está pasando aquí nos están engañando los alienígenas, esta gente se ha metido aquí por cuenta propia, somos nosotros quienes estamos engañando de alguna manera a los alienígenas, esto de alguna manera va a condenar a la humanidad, ¿no? El paso más importante de la historia va a afectar esto a cómo no hemos desarrollado como hasta ahora. Entonces, bueno, empieza ahí una serie de dilemas entre los personajes y la nave que también está viva. Entonces, eso, es lo que vamos a tener. Una historia de ciencia ficción es, digamos, el escenario base. Luego hay como ciertas escenas que en un principio son inconexas, ¿no? Yo que sé, hay como unos samuráis, hay una mujer en una tribu africana, hay unos gatos por ahí, ya lo veréis, que dices tú, ¿esto qué es? ¿A qué me estás contando alguien, no? Además, se van intercalando poco a poco, resaltan mucho de la propia historia porque cada una tiene sus colores y ya está. De la trama no voy a contar nada más porque creo que es una de estas historias que te la bebes muy rápido y que mola ir descubriendo poco a poco el pastel. Y luego lo que yo creo que le llamó a todos la atención fue el dibujo súper mega expresionista. A mí me recuerda mucho a el rollo que tiene a lo mejor Sinkervix, ¿no? Este rollo súper sucio, súper súper manchado. Y de hecho yo pensaba al principio que a lo mejor la historia va a ser mucho más onírica por este tipo de dibujo mucho más confusa. Eso te iba a preguntar, yo te iba a preguntar yo. Pero no, a pesar de que el dibujo efectivamente es muy loco la narración de la historia y como está contada no lo es. Entonces es un cómic medianamente accesible en ese sentido, ¿vale? No esperéis un Stray Toaster. A ver qué vas a decir, ¿eh? No, Stray Toaster es la leche pero es una lectura difícil. Esto no, esto se lee bastante fácil y eso, que no os deje engañar por el dibujo porque yo sé que es un estilo que o lo amas o lo odias. Yo soy de los primeros desde luego pero que no os eche para atrás porque la historia os digo, es bastante accesible y se cuenta muy bien. Y luego eso, ¿no? El uso de los colores tan locos que tiene, las composiciones bastante locas. Además, mola eso, ¿no? Las escenas que hay un poco fuera de contexto, se nota que están fuera de contexto gráficamente también. Los personajes, a pesar de que son, pues, como súper geométrico, súper oscuro, súper raros, son también bastante reconocibles, no se hace eso, que la narrativa no se pierda. O sea, que no tengáis ese miedo, no tengáis esa inseguridad de pillarlo de, bueno, esto me van a contar aquí una turra impresionante porque ya os digo que no lo es. Es un cómic que tiene su carga filosófica, os digo que me ves mucho de, pues, de hacerse claro, yo creo que es la referencia más clara, le hace a dónde vamos, ¿no? Como especie y mola mucho. A la destrucción. Sí. Luego el tomo también al final te incluye unos textos hechos por los propios autores que ayudan mucho a dar contexto tanto de referencias como de algunas recursos que usan, ¿no? Te ayuda a entenderlo mucho mejor y la verdad es que me ha gustado mucho este tomo, me lo, vaya, me lo leí del tirón, gráficamente me parece impresionante y ya te digo, a mí la historia de ciencia ficción más durilla son las que me molan y me lo he gozado como un gorrino, la verdad. No tengo por aquí el tomo, pero vaya así. Bueno, en cuanto vaya a tu casa no lo vas a tener. No, no, además que te lo digas así. ¿Visto o no visto? Yo me ha sorprendido, no había visto así algo, vamos, no he visto algo así hace tiempo, o sea, me... Sí, sí. Es que le hago conexiones con otros dibujantes a que me recuerda y tal, pero no logro... Es bastante curioso, es bastante original esto. Guau, y encima es enorme. Ah, me imaginaba algo... No, tamaño comic book, más o menos. Guau, pensaba en algo en tapa blanda, fíjate. No, 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 bueno. Sí, sí, sí. Bueno, además de eso... Me recuerda mucho también a... Es que no sé pronunciarlo. Arteon... Voy a buscarlo, lo tengo por ahí. Pero no te... No sucede con estos cómics, no sé, yo no lo he leído todavía, pero como que acabas un poco agotado a mitad de... Visualmente... Todo tan dinámico, con tan colores, tan chillones a veces... O no, o no pasa, o realmente se hace fácil de leer y no... ¿Sabéis a lo que me refiero, Esa es buena pregunta, esa es buena pregunta, Mar. ¿El qué? Que tenía los cascos quitados y no escuchaba. Pues decía eso, que no te ha sucedido al leer lo que te ha agotado un poquillo, a veces sucede cuando los tienen páginas tan... No, no. ...y tan... O sea, que también la respiro, ¿no? Vale. Para nada, es lo que comentaba antes, ¿no? Que yo me esperaba una narración mucho más densa, mucho más confusa, pero en absoluto, o sea, es un cómic que te lo bebes. Vale, vale. Y va bastante rápido. O sea, que no... Ya os digo que... Yo también tenía esa impresión. Está bien equilibrado, sí. Claro, tenía esa impresión y para nada, o sea, todo lo contrario. De hecho, el estilo y la narrativa como que van por dos vías distintas en el buen sentido, ¿no? en el sentido que se entiende muy bien a pesar de la locura visual que hay. Además, es que recuerdo que Alex nos puso los dintes largos con este en concreto. Sí, sí. Me acuerdo que nos enseñó páginas en directo en la entrevista que tuvimos con Alex de Tengu que estará por ahí en YouTube y tal y era una pasada y ya... Joder. Sí, a mí ya... Yo me acuerdo que en cuanto me enseñó la portada, bueno, vosotros también sabéis que este es mi estilo. Sí, 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 sí. Pero es verdad lo que dice Mark. Hay veces que este estilo de cómic tienes que leerlo en un momento dado, tienes que leerlo en un momento dado. Hay veces que estás completamente... Acabas agotado visualmente como que te entra una especie de claustrofobia. Siendo fan de ello, ¿eh? Pero bueno que diga lo que dice Germán, que consigan dentro de la complejidad del dibujo, dentro de ese agotamiento visual, conseguir una narrativa fluida. Sí. Pero yo ya le he con los dientes largos, pero... Yo es que lo he comentado porque estoy seguro de que mucha gente lo va a coger y va a decir uff, esto va a ser muy denso, esto va a ser muy pesado por esto, ¿no? Pero para nada. O sea, es una historia de ciencia ficción dura, eso que quede claro, pero la narración es bastante rápida, se lee bien. Por aquí el robo, aparece el emai también, sí, no tiene muchos toques de gente. El otro que yo decía que me recordaba mucho es el Artyom Trakanop, el de Seven Deadly Sin y el primer cuchillo, por ejemplo, que a mí es un tío que me gusta mucho y allí no tiene muchas cosas publicadas. De hecho, el Seven Deadly Sin está publicado, pero tiene ese rollo, así como los personajes súper deformados, súper geométricos a veces. Tiene un rayito muy chulo el dibujo, la verdad. Y eso es... A mí es que eso me encanta también, me pasa como a ti, Dani, a mí este tipo de propuestas gráficas más experimentales, más... Bueno, es bueno de entender que dibujar no va solo de hacer dibujos bonitos y anatomicamente perfectos ni conseguir un canon. Claro, a ver, yo es que soy fan de, por ejemplo, de Calpurnio, entonces imagínate. Ah, claro. Claro, para mí Calpurnio es uno de los grandes genios del cómic y esto, según qué lugares lo digas, pues a veces te miran así como raro, pero es que lo pienso realmente. Y a mí esta gente que realmente reinventa el lenguaje gráfico y dice, bueno, a ver por dónde voy, me encanta. esto ya solo está, esta imagen me... Además, justo lo comentábamos antes, ¿no? Esto va un poco más también con el tema del arte contemporáneo, que es lo que hablábamos antes, tú que has estado en un canal de arte contemporáneo, suele ocurrir, gusta o no gusta, pero hay alguna, a mí personalmente, son cosas que me gusta esa renovación. Sí, luego en el mismo tomo también ahí, al final, se ve muy... muy sobresaturado. Se ve demasiado aclamado. Pero bueno, hay bastantes bocetillos, que mola también verlo, la verdad. Que no quiero mostrar nada que no deba. Joder, es que se ve... No, pero, pero, vamos, se hace una idea. Se ve como bocetos, procesos, sí, sí. Está mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y merece la pena ver el cake, o sea, no tengáis miedo, porque no es straight toaster. Límpiate esa boquita, va a hablar de esto. Esto era una maravilla, pero para todo el mundo. No, no, es verdad, y ese, por ejemplo, es un ejemplo de los cómics que a mí me han agotado. Sí. Mira, aquí decía Arege, échale un ojo a The Forgottenble, que dibuja a Feazula. Otro que le tengo muchas ganas yo a ese. Además, sí, queremos traer a Tony, porque además Tony es amigo y a mí el arte de Tony me parece increíble, impresionante. Sí. no tiene también este rollo así súper, súper loco. Yo le estuve echando un ojo en la tienda el otro día, si puedes comprármelo, pero le estuve echando un ojo y tengo buena tinta. Pues nada, pasamos a la siguiente. ¿Qué ibas a decir tú? No, no, nada, nada. Iba a decir que, vamos, que me ha encantado, que me lo apunto. Eso sí, un apunte para Tengu y para los autores. No hay ni una sola página en todo internet completa del cómic. Sí. Subirme tres o cuatro, por lo menos. Sí, pero eso es un buen mensaje, porque me ha ocurrido a mí con varios... Sí, sí. Tal cual. Me ha extrañado porque Tengu suele subir por eso, las típicas previas y de estas no hay. Y he puesto las tres imágenes que he encontrado por ahí en Twitter, pero no son la página completa. O de buena calidad, porque a mí también me ha costado de Nuevo 9 en esta en concreto que ha sido como, hostia, que te estaba preocupada por saber cómo te iba a llegar. Ayudadnos a divulgar. No, de hecho la he tenido que buscar de nuevo, pero en la web de Nuevo 9 sí estaba. Pero esta, por ejemplo, en la web de Tengu no había nada. No, es que es eso, ayudadnos y así salimos ganando todos. Sí, sí. Claro. En fin, pues pasamos a la siguiente. Balas perdidas. Hombre. Yo creo que no necesito la presentación. Esto sí que es del género mangi. Sí. Estamos hablando del tercer tomo de Balas Perdidas. Sabéis que cuando tuvimos aquí a Emilio de la Cúpula, aquí entre los escrulazos, entre los viejos tetones, tenemos muchísimos fans de Balas Perdidas de David Lacham y no es para menos. Aquí se encuentra otro y la verdad es que estábamos esperando todos este Balas Perdidas, que es las historias de Sunshine and Rose, que son las aventuras de Beth y de Orson que continúan porque ya vimos en todos los líos que han tenido esta pareja de adolescentes, esta pareja en la que han tenido que dar el golpe de su vida, han tenido que rescatar a alguien del prostíbulo, son perseguidos por las mafias, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un nuevo punto de inicio para ellos después de vivir sus aventuras, pues lo que nos vale este Balas Perdidas número 3 de Sunshine and Rose, la reina de Palmcourt, nos van a presentar a un personaje nuevo, un personaje nuevo que es una ama de casa, bastante graciosa, bastante graciosa, es la típica ama de casa que vive en el sistema americano perfecto con su marido, un marido que es el que trabaja, ella está en casa a sus labores y gastándose el sueldo del marido cuidando a los niños, pero vamos a ver que tampoco es una vida que le contente porque ella aspira más y no es que aspire más de ella tener su propio trabajo, no, ella aspira a que el marido gane mucho más dinero para poder tener todos los lujos de señora de buena vida y nos va a presentar un personaje muy gracioso, de cómo está desencantada de la vida, pese a que todo es precioso, pese a que el vecindario la quiere, es la vecina perfecta y la vamos a ver que bueno, luego por dentro sus pensamientos no son tan perfectos con respecto a los niños, no son tan perfectos con respecto al vecindario, sino que es alguien que digamos que se ha hartado de una vida cómoda y fácil y aspira a muchísimo más. Esto lo hará querer poseer uno de estos bolsos con un gran caché de una gran cantidad de dinero ¿y cuál es la historia? Pues oye, habrá que robarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrirá? Que cuando no tienes un buen plan pues te pillan y sin comerlo ni beberlo ¿cómo puede ella ver sus sueños hechos realidad? Pues dedicándose a la venta de la marihuana. Dedicándose a la venta de la marihuana al trapicheo con lo que tendrá mucho dinero. ¿Cuál es la sorpresa y cuál es la conexión que tenemos con el resto de la serie? Cuando de repente Beth y Orson, los protagonistas de esta etapa de balas perdidas se presenten en la casa porque estamos viendo que esta señora es la madre de Beth y llevaban diez años sin verse. Y en ese momento a los que llevamos leyendo esta serie un buen tiempo de tal palo tal astilla, ¿no? Y nos damos cuenta por qué Beth así, por qué Beth es así, empezamos a conocer su pasado, empezamos a conocer la relación con su madre, empezamos a conocer la historia de los maridos y la historia de los ex maridos que ha tenido la mujer, todo para liarlo un poquito más y todo para con ese tono de humor negro meternos en una historia puer de delincuencia, trapicheos, vaciosos, que si os gusta ese género creo que va a las pérdidas en vuestro cómic. Lo llevo recomendando de siempre, de toda la vida, desde que salió el primer va a las pérdidas, siempre he dicho que David Lajan aquí hace un trabajo, no soy muy seguidor de este autor, no os voy a mentir, porque me parece que muchas veces cae en el bestialismo, sobre todo en sellos como Avatar, porque recordemos que luego este señor ha hecho Calígula, este señor también ha hecho Crosset, pero a mí, bueno, sabéis que eso es una cosilla que me harta, pero aquí lo hace tan bien, aquí es como si tuviéramos ese 100 balas con unos toques de humor negro que realmente lo único que te está haciendo es retratarte una generación maldita dentro de los Estados Unidos, todo eso que se guarda debajo del felpudo de las casas americanas y de la delincuencia, el señor David Lajan nos lo va retratando y nos hace unos personajes muy entrañables, dentro de que son rufianes, dentro de que son malandros, como se diría en ciertos sitios, dentro de que son delincuentes, les coges muchísimo cariño y los trabaja muy, 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 muy bien. Balas perdidas a mí me daba pena cuando decía Emilio que no tiene muy buenas ventas y yo creo que la mala suerte es que mucha gente no ha querido meterse, que mucha gente a lo mejor está perdida con el tema de la edición, sabemos que fueron seis tomos anteriormente, ahora está saliendo spin-off, podríamos llamarlo, prefiero llamarlo continuación, este spin-off yo creo que la verdad es que está bastante interesante y no pierde para nada lo que es la, el alma de Balas Perdidas. Si no lo habéis probado os invito a que le echéis un ojo y como bien os digo, si os gustan las cosas, si os gusta ese género, pues yo que sé, por ejemplo, si os gusta ese género de humor, tío, que mezcla con delincuencia, creo que es vuestro, es vuestro cómic. Me viene a la cabeza Cerdos y Diamantes, me viene el estilo de película de Cerdos y Diamantes porque es lío tras lío, droga y asesinatos, robos y gente que la verdad es que al menos dentro de todo, de toda su villanía, pues en muchas ocasiones son bastante absurdos, ¿no? Bastante absurdos y a la vez bastante realistas. Así que el tomo 3 que estábamos esperando tiene la misma calidad que los dos anteriores, así que no os lo perdáis. La pregunta de siempre con balas perdidas, ¿se puede empezar por aquí? Fíjate lo que te digo, sí, el otro día la estuve, pues según lo iba leyendo, me la iba preguntando, ¿no? Iba buscando un poco la... Iba buscando un poco esa pregunta, de decir, hostia, si este tomo lo coge alguien que no se haya leído el 1 y el 2, que no se haya leído los anteriores tomos de balas perdidas, la serie a priori, o Strike Ballets, que no se la haya leído, podría entenderlo, y yo intenté leerme este tomo como olvidándome de todo lo anterior. Se puede, se puede. Está tan bien presentado que se puede. Ahora bien, te digo que es una pena, ¿no? Porque sabes que los personajes que están saliendo tienen unas historias anteriores y como yo bien digo, por ejemplo, conociendo a esta mujer, entiendes muchas cosas de una de las protagonistas principales. ¿Puedes? Sí, pero sería un gran fallo el perderte las... perderte las historias de donde vienen. Claro. Pues nada, yo aquí nunca me he metido, o sea, es la típica serie que me molaría... Todo el mundo dice la mejor serie noir de la historia. Es que me extraña, tío, que no tenga tanta trascendencia como debería tener, ¿eh? Yo he metido... Cuando estuvo aquí Emilio lo comentó, en plan de... Que él seguía insistiendo, pero que todavía no había llegado a petarlo, porque confiaba en el material, pero eso, que el boca a boca todavía no había hecho lo suyo. Yo la verdad es que me he quedado, es decir, a mí ya me... A ver, me puso los dientes largos cuando lo comentó, lo he balas perdido, porque pensaba, a lo mejor yo creo que también es por eso, porque se piensa que trata de un tema cuando en realidad, es decir, a lo mejor por la portada o por la presentación, parece ser que trata de un tema que a lo mejor por dentro es totalmente diferente. Entonces, a lo mejor puede ser eso, pero sí que es verdad que si... El título le va muy bien, Gemma, porque ya te digo que todo el que sale aquí es un bala perdida, ¿eh? O sea... No, pero no me refiero al nombre, sino yo que sé, que no se ve así como algo, yo que sé, como una edición de Parker, como una edición de tal, no sé si será por eso o qué, pero mola que comentes estos de la tercera parte, porque en mi caso yo todavía no he entrado tampoco, pero coño, cada vez que lo veo que comentas algo, porque sobre todo te has traído tú, joder, tengo ganas de ver algo, de ver barro leer. Es que yo llevo muchos años abonado a esto y fue una serie que igual caí de casualidad y es una casualidad que me hizo engancharme. Sí, qué guay, qué guay. Pues me lo tendré que leer. Ah, perdón. No, no, no. No, decía que quería preguntar, sabemos, se ha editado antología, o sea, siempre ha sido en serie, porque tal vez el problema, bueno, el problema, está un poco ahí, o sea, nosotros venimos un poco de una generación en la que tenemos esa costumbre todavía de la serie, también el lector de manga tiene esa cosa, ¿no? Pero tal vez hemos perdido en cierto modo en cómic europeo esa costumbre de seguir una serie, pienso, tal vez, que pueda ir por ahí, que no es el material en sí, sino tal vez el hecho de que sea serie. Sí, claro. Pero los tomos tampoco son finitos, son bastante gorditos. Sí, lo que te digo, está muy bien recopilado y aparte, que son ediciones también bastante, son tomos de tapa blanda, ¿vale? Tamaño más o menos parecido al jíbaro, son gorditos, suelen ser tomos de estos y a muy buen precio, o sea, que es una serie que realmente puede meterse uno, puede arriesgarse uno a comprarse el primer tomo, leerlo, y además que es fácil, que tampoco necesitas, por lo que decimos, tampoco necesitas leértelos todos, los lees todos porque al fin... Claro, se entiende y está todavía porque nos siguen la historia de los mismos personajes, pero la anterior serie de balas perdidas te hablaba de diferentes de los... Bueno, quizá de los mismos personajes pero te hacía como saltos en el tiempo, te hacía saltos entre historias, luego se cruzaban esos personajes, crea un universo la verdad que bastante, bastante rico, bastante rico y en muchas ocasiones historias dentro de un mismo toma a lo mejor tienes tres o cuatro historias que se pueden seguir por separado. No sé cuál es el fallo de balas perdidas, quizá a lo mejor la falta de difusión, a lo mejor... No lo entiendo, no lo he entendido nunca, no lo he entendido. Bueno, bueno, Curavi, dentro estáis con balas perdidas, sí, sí, pedazo de cómic. Y luego pone Ares, igual es porque tarda mucho en salir, no es una producción tan lineal como fue Parker o toda la obra de Brubaker y Phillips. Bueno, es que lo de Brubaker y Phillips es otro mundo, o sea, esa gente dibuja y escribe dormida. ¿Qué? Bueno, Curavi, también la edición está de lujo y precio de lujo. Sí. Eso no ahí pega ninguna. Y no necesito más, porque mucha gente diría, bueno, es que a lo mejor una edición de lujo más recopilada, es que ya creo que son tomos gorditos y creo que para esta serie a mí me vale así, no quiero tapadura, no quiero florituras. Y quiero los tomitos como hasta ahora. Y funciona el blanco y negro además, ¿verdad? Sí. O sea, que guau, ves las páginas estas y funciona genial, o sea, esto en color no tendría la misma esencia ni... No. Cuando una página funciona así de bien en blanco y negro ya es una pasada. Sí, además es un dibujo muy limpito. Los personajes ganan mucho lo que son las expresiones de las caras de los personajes. Los ves en diálogos, ¿no? Que muchas veces el diálogo te está diciendo una cosa pero la cara te está expresando completamente otra. Es un dibujo muy limpito y muy bonito. Que yo no lo pondría como guau, es un dibujazo, es una obra maestra, pero está tan bien hecho que quizá por eso pasa desapercibido, porque del mismo modo que no lo pones como tus dibujos favoritos, tampoco le puedes sacar un fallo. O sea, cumple su función perfecta. Pues nada, balas perdidas. Balas perdidas. Parte 3 de la segunda parte. No la perdáis, nunca mejor dicho. Otra de la cúpula, que esta sí que lo pegó bastante. Oh, sí. También la hemos comentado aquí bastantes veces es Crazy Cat. Una maravilla. ¿Y ganó el premio a mejor rotulación en la barbilla de oro? Ganó todos los premios a los que no lo miramos nosotros, lo ganó. Lo ganó tal cual, es verdad. Ahí lo tengo. Esto, lo que han hecho los de la cúpula, es increíble, tío, a nivel de edición. Increíble. Tal cual. Increíble. Increíble. No, nosotros, eso, los premios Barbilla Dorada, que son los premios más prestigiosos del mundo del cómic, premios de la divulgación del cómic, lo nominamos a rotulación. Bueno. Edición de material clásico, mejor edición, en general. Sí. Y otra más, pero bueno. Corrígeme, pero en las nominaciones entró el ruiseñor de dos cabezas, ¿eh? Sí, sí, en esa entró también. sí, es verdad. El ruiseñor de dos cabezas entró a mejor cómic nacional. Exacto. Sí, me sorprendió gratamente, vaya, que estuvo muy... No sorpresa a ninguno, vaya. Qué guay. Estaba viendo la rotulación de Crazy Cat es de Iris Bernardo. Sí, la hija de Emilio. Exacto. sí, tengo que, vamos, no sé si este cómic os lo recomendé yo o fue, o ha sido... No, este fue de los que me dijiste tú, claro. O sea, me dijiste... Ah, vale, vale. Por eso... Vale, vale. Claro. Ok, ya no me acordaba, lo tenía por ahí. Y el otro que me dijiste, ¿cuál era? No me acuerdo ya. Uno de los men. El gigante. Sí. Ah, ostras, ese también. Bueno, ahora... Ese, ese, luego lo vemos. Sí, luego lo vemos. Bueno, pues es que, ¿qué puedo decir? Es que, claro, Crazy Cat, todo el mundo conoce la serie archiconocida, la serie que inspiró a gente como Walt Disney, Will Eisner, o sea, en fin, el clásico de los clásicos, la primera gran obra maestra del cómic, dicen, ¿no? La historia es divertidísima, brutal. Es curioso cómo ha resistido el paso del tiempo, incluso la extraña relación que tienen el gato-gata, que no se sabe muy bien qué es. Dicen que es gata. Dicen que es gata. Yo he escuchado que Riemann dijo como que él prefería dejar la duda, como que es un duende. Género binario, ¿no? Sí, género no binario. No binario, exacto. Algo así. un adelantazo de época, ¿eh? Total, totalmente. Pero luego, la relación tan extraña que tiene con el ratón, que le lanza ladrillazos, y en fin, es toda una locura mágica, que bueno, y mira, es una maravilla que un cómic como este, que ya es de dominio público, con lo cual, ya no hay derechos de autor sobre este cómic, pues lo coge a una editorial como la cúpula y decida hacer una edición pues como corresponde, ¿no? O sea, que una maravilla, una maravilla, una de esas joyitas para tener en tu biblioteca, la verdad, es un... porque yo creo que cómics de Crazy Cat, todos tenemos algún cómic suelto o algún... Estar ahí con el tachén, ¿no? Claro, hay un montón de... Seréis vosotros porque yo no... No, pero es lo que dice Marte, es que... O sea, el Crazy Cat hay muchos formatos, está editado de muchas maneras, pero la edición de la cúpula está un escalón por encima, yo creo, por el mismo que le han metido a la reproducción de las imágenes, a la rotulación, a la traducción, que yo creo que... Me recuerda, Germán, me recuerda algo parecido a lo que hicieron con Little Nemo, ¿te acuerdas aquel tomo gigantesco? O sea, que eso creo que se pasaron de las rayas, o sea, eso que costaba creo que 100 euros desde el momento, ¿sabes? No, pero el que dice Marte es el grande, 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 grande. El grande, grande aquel que hicieron de Little Nemo que era una maravilla, yo tuve ocasión de ojearlo y... Y Rafa, bueno, era carísimo, yo recuerdo, yo lo ojeaba y era una maravilla porque ver las páginas de Winsor McKay en gigantes que te metes directamente en los mundos de Nemo, ¿no? Pero a eso me parece ya exagerado. No, 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 no. Yo que tengo es este. Creo que era ese. Yo que tengo es este. Creo que llegaron a hacer uno más finito y más grande. Pero más grande todavía. Norma, de hecho, Norma Editorial sacó este, el que es edición tabloide. Es la edición gigantesca. Eso es. Creo que va por aquí. Es un poco como lo debieron ver aquellas gentes en aquellos tiempos, ¿no? En los periódicos y tal. Pero bueno, a mí eso me parece tal vez un poquito demasiado estrambótico. Yo esta edición de que ha hecho la cúpula, que es manejable, que es bonita, además con detalles que es que de verdad que son preciosos. Hasta el borde de las páginas teñidas de amarillo. Y la página en sí que no son blancas. El aspecto así como anticuado de la página, como de periódico antiguo, así como, tiene un sabor y un, no sé, me parece que es de esas cosas que si te gusta el libro, o sea, no ya solo las historias de Harriman, sino el libro, lo que es el objeto del libro, es un libro para tener en tu biblioteca y ojearlo y disfrutarlo porque es una, no sé, yo ya digo, compré la segunda edición, pero porque no llegué a tiempo a la primera, porque es que la primera se agotó, creo que en cuestión de nada. ¿En un mes, tal vez? Menos, menos. Increíble. Menos, sí, sí, sí. Pero récord total, récord total. Yo no tengo pendiente, no tengo pendiente para comprar. O sea, más Emilio también cuando estuvo allí nos dijo que nos diéramos prisa también con la segunda. Sí, hay que darse prisa, hay que darse prisa. Sobre todo porque aunque todos conservamos cositas de Crazy Cat y tal, creo que nunca se había rotulado y editado tan bien ahora realmente puedes apreciar muy bien el trabajo de Harry Mann porque es que está muy bien tratado, muy bien escaneado, muy bien los negros, no sé, yo ya digo, nunca había leído Crazy Cat de esta manera como lo he visto, la única vez que he leído un poco Crazy Cat a buena calidad fue en una exposición que vi un original de Crazy Cat y dije, wow. Sí, exactamente. Ah, sí, claro. Esa es una pasada. también había originales de Little Negros. donde yo he visto originales de Crazy Cat a buena calidad, pero en el resto de edición, porque hombre, es un cómic muy antiguo, entonces a veces se pierde mucho la calidad, a veces son reproducciones sobre reproducciones, en fin, pero es que el trabajo que han hecho aquí la cúpula de restauración, me parece que es, vamos, de premio, debería haber un premio especial en el mundo del cómic para algo como esto. Sinceramente lo pienso. No, tienes razón, además que recuerdo que cuando vino aquí Emilio, dijeron que estuvo, bueno, dijo que estuvo como casi tres años o cinco, cuatro o cinco años, creo, recordar, esperando o haciendo esta edición especial de Crazy Cat y que les llevó un trabajo y no. Y de hecho, la continuación, cuando le preguntamos por la continuación, nos dijo que no es un trabajo fácil y que van a ser cuatro añitos, ¿eh? Sí, sí. Wow. Wow. Mira, aquí, muchas gracias por la sub, Churso. Espérate, me he perdido por los comentarios. Mira, pone Ares, el Crazy Cat está también editado que solo tocarlo da mucho gusto. Eso me pasa con la mejor. Ahora estás a Crazy Cat por las noches. Muy bonito, muy bonito. La verdad que, de verdad, si te gusta el libro, el objeto libro, es de esos libros que quieres tener en tu colección, en serio, es muy bonito, muy bonito. Pone el curado y también, yo tengo uno en inglés que es rojo, precioso, maravilla absoluta. Sí, Antonio también se ha suscrito, muchas gracias. Se acaba de suscribir, joe. Ha empezado el tren del hype, o sea que, aprovecho ya para comentarlo, aquí hacemos todos los meses sorteos de cómics para todos los suscriptores. Este mes todavía no hemos dicho cuáles, pero ya los diremos. O sea que, vosotros que habéis llegado de nuevo, pues, sabéis que entraden en ese sorteo. Y aparte, echar un ojillo al vídeo del especial 3.000 suscriptores que tenemos en YouTube, porque en ese también, ahora decimos, el sorteo, un sorteo que ya no es para suscriptores, que es para todo el mundo, está en abierto, o sea que puede participar cualquier persona, os echamos un, os aconsejamos que le echéis un vistazo y que, oye, que participéis. El domingo acaba ese sorteo, o sea, para que lo tengáis en cuenta. O sea, pondré el ganador, todavía no sé cómo lo haré, pero pondré el ganador por ahí, para que no se alargue mucho. Así que nada, muchas gracias de nuevo por esas dos suscripciones. Ay, qué guay, qué majos. Pues nada, pasamos del gato loco a la silla. Uy, ahora se llama, tengo que decir, mira, me apetecía mucho volver a leer manga y además que yo que soy una persona que no puedo estar, no puedo tener colecciones por ahora, hacerme colecciones pues por tema económico principalmente y ahora también por espacio, cosa que por un lado me alegro, pero por otro me da una pena terrible, pero en este caso, en Salón de Comida Valencia ya había coincidido, bueno, perdón, en Barcelona, ya había coincidido con Fidel y con Dani, y en esta vez que ya a Dani lo conocí hace tiempo que también hacen streaming y demás, Dani Bermúdez que es el dibujante y decidí pues ya este año cogerme, ahora se llama, La Montaña de los Deseos que es esta edición de Norma Editorial, de Norma Editorial además, esta en concreta si veis la portada esta, es una edición especial con un lomo, con un lomo, es decir, veréis dos ediciones, la primera que hubo y luego esta que además venga con lomo, sí, lomo, sí, bueno, con ti, sí, sí, y bueno, luego también por supuesto firmadico, además súper chulo, súper cutie, qué guay, hombre, hombre, y tengo que decir que he disfrutado la historia muchísimo, me ha parecido una historia súper tierna, súper bonita y bueno, ¿de qué trata? básicamente pues, sobre todo he puesto esa primera página porque tenemos una introducción basada, es decir, se notan que han mamado el manga, el más puro manga japonés y como ocurre, como suele ocurrir, siempre esto, las primeras páginas son en color y en este caso la primera página además, esa primera página que impacta muchísimo y te introduce, además hace una introducción bestial que se ven dos niños que están solos y dicen, es aquí, es aquí donde están los dioses, sí, aquí están los dioses, él nos concederá los deseos de que cuando subamos a la cima le pidamos que mamá y papá bajen de su viaje al cielo, con eso ya se le introducen y dices, uy, aquí qué va a pasar, pero luego, poco a poco que Arashiyama es una, al final poco a poco te va introduciendo en que Arashiyama llama que es una montaña que existe de ahí de Japón que es la típica montaña, no sé si algunos habéis visto el típico bosque de bambús que recorres por un camino, pues ese paisaje donde luchan los samuráis ahí está, donde luchan los samuráis claro, no bambú así, claro, claro, exacto, ahí está, ahí todos y a la mierda y a la mierda el bosque, pues ahí es donde se inicia y resulta que por un despiste entre comillas de repente se encuentran con diferentes seres mágicos, animales o espíritus en los cuales a la hora de un pequeño desvío del camino pues se inicia la historia o se inicia esta introducción a la montaña. ¿Qué se encontrarán aquí estos dos niños? Pues se encontrarán primero, aparte de estos personajes y de una y de una tengu, digamos, una tengu que es un demonio para que no lo sepas es un demonio japonés pues tanto tengus buenos, otros tengus que a lo mejor pues pueden ser malos, malos, pero se iniciará esta historia que es un viaje al héroe al final pero hecha por estos dos hermanos en los que pues se encuentran unos personajes que le ayudan otros que no, un despiste, hay que contar que luego también la psicología de los niños está muy bien hecha sobre todo porque el niño más mayor creo que tiene siete, ocho años y ella tiene seis, cinco, seis años. ¿No son literalmente Heidi y Pedro? No, yo creo que no. Yo te iba a decir que por qué hasta acaba la Heidi y un demonio. Es decir, se parece un poco a Heidi, ¿verdad? Ella sí, la ropita así, sí, sí. Sí, tal cual, es verdad, puede ser una, a lo mejor no se han dado cuenta en el diseño, Yo a Pedro no lo veo tanto, ¿eh? No, a Pedro no, ¿eh? Bueno, a Pedro no tanto pero yo que sé una versión moderna podría ser también, ¿eh? Es un Pedro un poco poligonero, así como madre. Un Pedro 2099. Un Pedro de esta radio. A mí es eso, a mí es un novita maquinero, madre. Sí, es un Pedro de Alcorcón. Claro, y sin gato cósmico. El gato lo lleva encima pero los viernes por la noche, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues es una historia muy tierna, al final sí, es un viaje sin duda que, bueno, dentro de lo que cabe de cómo esos niños se enfrentan a una situación tan cruda como es perder a sus padres y cómo desean y luego también dentro de la evolución del personaje, las evoluciones del personaje están muy bien construidas, están muy justificadas, también está, luego también el cómo se enfrentan a la, vamos a decir, a la vida real, también hace una mezcla entre fantasía, realidad, que está muy bien conjuntada y muy bien estructurada que yo creo que es, además que la historia es para, es decir, está para todas las edades, es muy tierna, muy, vamos a decirlo, buenista y no sé, lo he disfrutado mucho, me ha gustado muchísimo, en mi caso no he derramado la lagrimita pero se podría perfectamente y que luego también es eso que además... El nuevo sello de calidad, la lágrima de Gema. La lagrimita, claro, a Gema le hizo llorar, pues en este caso no, en este caso no, además no hay perretes, no es calidad perrete, o sea que no es cómic de perretes. Pero salen bichillos por ahí, estoy viendo yo. Hombre, animalicos, sí, los animalicos, sí. A mí me ha venido Hassel y Gretel un poco a la mente, no sé si hay ciertas similitudes. Puede ser, es decir, hay similitudes que son los niños que se han perdido, claro, por el camino y tal, pero luego después el tema de que la bruja les vaya a cocinar y tal, puede tener, es decir, se centra más bien en la mitología japonesa, obviamente, ¿sabes? Entonces puede tener alguna similitud, pero a lo japo, por decirlo de alguna manera, no es exactamente la misma historia y nada, a mí me ha gustado mucho. En todos los sitios se comen niños, joder. En todos los sitios se comen niños. Los cuentos tienen bases comunes, ¿no? Además, ¿sabéis lo de Hansel y Gretel, ¿no? ¿Sabéis que Hansel y Gretel tiene su parte sociológica? Porque es cuando en una época de hambre de Alemania se abandonaba a los niños en el bosque. ¡Uh! No sabía. Y el cuento tiene esa parte sociológica. Había hambre y cuando erais muchos, o sea, cuando éramos muchos, cuando... Sí, cuando era familia numerosa, a los niños se les abandonaba en el bosque. ¡Hostia! Entonces también esa parte, esa moraleja que tiene Hansel y Gretel viene de eso. ¡Guau! ¡Hostia! Sí, yo sabía que los cuentos, que algunos son cruelísimos y sangrientos, eran un poco para asustar a los niños, para que no hicieran el cabra, porque claro, en aquellos tiempos no es como ahora que te rompes una pierna y te llevan al hospital, no, en aquellos tiempos como te pasara algo, a lo mejor te quedabas en el sitio. Y a los padres también, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces era una manera de asustar a los niños y avisarles un poco a las bravas de no vayas a ir y que te come un oso. Claro, de los peligros sociales. Claro, de los peligros de la vía, exactamente. Antes le contabas el cuento al niño y no se dormía ni para atrás el jodío. O sea, no es como ahora que ahora le cuentas el cuento y el niño pues se duerme y qué bien la princesa. Pero lo que te estaban hablando es de ten cuidado con los depredadores, los adultos, ten cuidado con... Depredadores, en general, ¿no? Depredadores, en general. Hombre, al fin y al cabo, Caperucita Roja es eso. Justo lo estaba pensando, justo estaba pensando en ella. Ahora bien. Me comentaba por aquí alguien de mi chat, me decía el cuento de los fósforos, que se muere de frío, puro trauma en nuestra infancia, es verdad, la niña de los fósforos, ¿eh? Ah, la niña de la... Y la cerillera, la cerillera. Exacto, la cerillera. Sí. Bueno, la cerillera. Gracias al cine por la recomendación. Se queda dormidica, la pobre. Es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico, ese cuento, si lo pensáis, es terrorífico, se muere de frío, congelada, ¿eh? Vamos a hablar de los cuentos, porque es que... Me fliparía. A mí me encanta ese tema. Me encanta. Hay adaptaciones de cuentos en cómic que se pueden tratar, se pueden ejemplificar, y al mismo tiempo podemos meternos en el tema de los cuentos, de cómo, por ejemplo, Calleja, ¿no? Los famosos cuentos... Ahí los cuentos. Los famosos cuentos de Calleja, fue una interpretación, los hermanos Grimm, cómo a partir de ciertas cosas los cuentos cambiaron y se modificaron para ser algo más amables de lo que eran en un principio. Podríamos tocarlo, porque a mí es que además es un tema que me flipa, como podéis estar viendo. No, a mí me encantan esos temas y cómo se enlazan también con historias, incluso bíblicas, de leyendas. Bueno, yo tengo por ahí un libro que es sobre Krampus, que eso podíamos hacer en Navidad, podíamos hacer un especial hablando de Krampus y todos los demonios que se han recreado en los cuentos para asustar a los niños y para, bueno, y para las leyendas y tal. Y es curiosísimo cómo todo eso enlaza con las historias que nos contamos ahora, con el cómic, con todo. Es que al final todo viene de la misma raíz. Y todo eso muchas veces no son leyendas, que nosotros conocemos al Grinch en persona. Ah, llama Lorena, o sea, que... ¡Hostia! Pero si tiñe el pelo de verde también, o cómo... No, no hace falta, no hace falta. No, pero cuando escuche esto nos van a caer, hostia. En fin, pues nada, ahora se llama Un mangañol del hogar Dani Bermúdez, publicado por Norma Editorial. No, pero en serio, me ha encantado. A mí me ha encantado y me lo he disfrutado mucho. La narrativa de Dani, no sé, y la historia, no sé, me ha gustado. Muy guay, muy buen trabajo. Ahora que hay ha salido un manga español. Sí, ¿un manga? Español. No da un poco rabia como que se separe del cómic nacional. Sí. Sí. Yo no lo entiendo. Este tipo de cosas siempre está en la lista, ¿no? A lo mejor de... Claro. Pues la lista de mejores cómics nacionales. Sí, sí, sí. Pocas veces veo un manga de este tipo. Es cierto. Es un temazo ese también, para hacer un directo. Sí, sí. Ahí levantaríamos ampollas. Desde luego, pero bueno, yo cada vez veo más acercamiento. O sea, creo que incluso, mira, con el manga que ha traído Gema, por ejemplo, bueno, el manga. Sí, el de ladronas. Por ejemplo, estamos viendo también como planetas, ¿no? de la cocina. E incluso Julia Fejas también. Vemos que ya empieza como a mezclarse un poco el cómic nacional con el manga y eso puede llegar a venir muy bien porque creo que habrá un momento en el que no haya esa diferenciación, al menos en el terreno nacional, porque hablamos del terreno nacional, pero creo que también no ocurre. O sea, es que hay cómic nacional que obviamente tiran más al europeo, digamos, y combinación en el que tira más al americano y de la misma manera que existe este tipo de manga, pero no sé, como me da la sensación de que va un poco a su bola y no se lo tiene muy en cuenta para según qué cosa. Pongo el mea culpa encima de la mesa también, pero no sé, me da rabia. Pero bueno, paso a la siguiente. Que es Megadores Crepusculos. Que me parece un bombazo el primer número. Esto es una miniserie, ¿vale? Seis numerillos en USA. Aquí Panini ha hecho una cosa rara. De la de los cuatro números, ¿no? La famosa de los cuatro números. Sí, han hecho, o sea, son seis números en Estados Unidos, como digo. Y aquí en lugar de hacer, pues yo que sé, dos grapas triple o tres grapas dobles o una de una en una, han sacado una grapa unitaria, luego dos dobles y luego otra grapa unitaria. Es un poco extraño. Luego me meto más con la grapa, no os preocupéis. ¿De qué va esto? Pues vamos a tener una historia crepuscular, de ahí un poco el nombre, de los Vengadores. Estamos en un futuro aparentemente en el que no hay tantas amenazas superheróicas, ¿no? La sociedad está un poco más acomodada, digamos. Tenemos un Capitán América, un Steve Rogers, al que se le ha pasado el efecto del suero. Y le han subido las diotrías. Sí, no, de hecho el pobre está ya pues que le dan achaques al corazón, está, está, un señor mayor, ¿no? De hecho, no es el único que aparece de gente por ahí, está Luke Cage, también aparece por ahí, mola mucho el personaje de Luke Cage, también aparece Daredevil. Pero Luke Cage sigue... No, no, Luke Cage está tan viejo. Está tocho. Luego, luego hablaré del dibujo, pero además mola porque le han dibujado la piel como, como arrugada, pero dura. O sea, el puta cuña que es un máquina ha conseguido ese efecto de que está arrugado pero parece la cosa un poco, está muy chulo. Muy ludo. Pero bueno, tenemos una historia crepuscular en esta situación que os he comentado en el que, bueno, resulta que hay unos poderes políticos, sociales, que son bastante actuales, ¿no? Tratan mucho el tema de las fake news, De la esta pop, ¿verdad? Del poder que tienen a lo mejor las compañías, las megacorporaciones, mejor dicho. Y de hecho, uno de los que se nos plantean como, que parece que va a ser el villano principal, solo me he leído el primer número, ¿qué coste? El que parece que va a ser el villano principal es ni más ni menos que el hijo de Tony Stark y la avispa, que claro, ha heredado la empresa de Stark y ahora es, pues, el típico niño mimado, Es un poco rollo Elon Musk, este tipo de millonario que se cree en la segunda avenida de Jesucristo y claro, Steve Rogers frente a este tipo de gente que empieza a justificar los actos de grano rojo, ¿no? Lo venden como un salvador porque claro, se enfrentaba a Hitler entonces eso significa que era bueno, ¿no? Pero no, coño, se enfrentaba a Hitler porque quería comandar él mismo a los nazis, ¿no? No es porque fuera anti-nazi, digamos. Entonces, pues bueno, juega ahí con ese enfrentamiento ideológico que hay entre estos personajes y lo que vamos a tener es un mundo sin vengadores en el que de pronto pues hay que volver a montarlos por ciertas cosas que están pasando. La verdad es que de estos cómics que te lo lees, bueno, esto es un pepinaco como un pepinaco como un pepino, me lo agarro un daño. Encima, el dibujo de Acuña es absolutamente impresionante. Sabéis que es de mis dibujantes favoritos ya no solo de superhéroes españoles sino en general. O sea, como usa el color aquí una locura. Que tiene un estilo único, ¿eh? A ver, flipa. Los diseños de personajes también me molan mucho. Ese Luke Cage me mola mucho. El traje nuevo del Capitán América que veremos aquí también mola mucho. Por ejemplo, la tercera página que hay ahí, ¿no? Claro, la tecnología que tienen ahora pues llevan como una especie de Apple Vision, ¿no? Mucha gente, ¿no? Entonces pues ve las cosas flotando por ahí, ¿no? Este tipo de información, ¿no? Digital. Entonces juega mucho con eso, ¿no? Al nivel dibujo y color es una maravilla. Y la historia por este primer número la verdad es que estoy muy muy dentro. Me ha gustado mucho. Y precisamente por eso creo que esto era para sacarlo en tomo directamente. Lo sacas en un tomito yo creo que la gente va a por él como como mosca a la mierda porque es un tomo de estos. Además, un El World que te puedes meter aquí sin saber nada del universo Marvel sin tener en cuenta ninguna continuidad. O sea, a mí me parece uno de los cómics de Marvel que más me ha gustado de los últimos años, desde luego. Mira que Azarki no es precisamente mi guionista favorito. No porque sea mal dibujante, es mal guionista, sino porque le tengo un poco de manía. Pero aquí la verdad es que me gusta mucho el escenario que plantea, los personajes cómo los usa, las situaciones, los paralelismos con la realidad que estamos viviendo ahora. Me ha parecido un caramelito de historia y tengo mucha cara de continuarla, desde luego. Pregunta Cura, ¿me he cerrado volumen uno? No, en principio es una miniserie de seis números. Como digo, es un Airworld, una historia que pasa en un futuro. no tienes que estar haciéndote ocho series para enterarte. O sea, que esto, si os queréis picar, si queréis picar con una historia de Vengadores o de Marvel que merezca la pena, yo creo que esto es una acción de putísima madre. Acuña es el de los pocos que dibuja el Capi de forma positivamente contundente. Sí, sí. O sea, y el Capi, aunque está viejo, impone el cabrón. Es muy rollo ¿cómo se llama el de las pelis del oeste? ¿Clinisbook? Sí, muy rollo que el Nisbook pero como más tocho, ¿no? Pone el señor Luis, Acuña el mejor, colorista de la portada de Ruido Blanco, por cierto. Ah, sí, no lo sabía yo. Anda. ¿Esto que tengo yo aquí? No lo sabía. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Sí, sí. Pero vamos, Acuña te diga una cosa, Acuña, que Alex Rocks te ponga de ejemplo y que te diga que eres uno de sus dibujantes favoritos, creo que es para quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, sí. Por Armando Casita, es un Kingdom Come de Marvel, ¿no? En cierta manera, sí, pero el tono es bastante distinto. El tono de Kingdom Come es como muy super heroico puro, digamos, y aquí te mete un poco más, pues eso, más crítica social, más crítica de la situación que tenemos ahora, es que Kingdom Come no dejaba de ser un poco un homenaje a cómo estaba cambiando la industria del superhéroe, cómo estábamos convirtiéndonos en los anti, cómo estábamos haciendo una industria de antihéroes y nos estábamos olvidando de los héroes, de la Golden, de la Silver y cómo estábamos entrando a un periodo super oscuro de antihéroes. Era un poco el mensaje que tenía, ¿no? No sé yo hasta qué punto tendrá eso. Ahora que lo dices, yo creo que aquí está también un poco ese mensaje, no tanto por el antihéroe, sino por el héroe corporativizado, digamos. Politizado también, ¿no? Sí, juegan con esa idea, juegan con esa idea. Luego no sé si se explorará más, espero que sí, aunque Marvel es Marvel últimamente y no se moja nada, pero la idea está ahí desde luego y a mí desde luego es lo que me ha molado, que no es una historia de aventuras y ya está, que tiene ahí un algo más. Luego me ha gustado mucho, esta primera grapa me ha gustado, me parece un caramelito. ¿Pero el Capi puede tener bajón en este número o se sale? ¿Cómo que sí puede tener bajón? el... El bajón de tensión, a esa edad ya... El Capi tiene un bajón de tensión y luego al final del número pasa algo que bueno, no es ninguna sorpresa, está en la portada de la grapa, pero eso, leerosla porque ya os digo, me ha gustado mucho, creo que va a ser una de las historias de Vengadores que va a quedar ahí para recomendar en un futuro. ¿Servirá esto para que Acuña se afiance por fin ya? Acuña, Acuña lleva muchos años afianzado. Sí, pero no tenía ninguna serie que digas tú, bueno, el no sé qué de Acuña. No le hace falta. Ya, pero una historia acorde que la acompañase le hacía falta. Sí, pero la fama, creedme que la tiene, y los beneficios los tiene porque Marvel sabe lo que tiene en las manos. Hasta ahí puedo leer. Es una maravilla, me ha gustado mucho este. El Daniel es un crack y luego encima lo traes al programa y te desmonta el programa echando hostias. Pone curado y no bruntan afianzados como Fornes o otros en el mercado usa. Ya te digo yo que conociendo a los dos, sí. Conociendo a los dos, sí. pero yo creo que se refiere a eso, que no tiene una historia que digas tú, me quiero leer algo de Acuña. Sí, pero en cuanto a fama en Estados Unidos es lo más próximo a Pacheco, o sea, lo dejo ahí en todos los sentidos. Pues nada, Vengadores, Crepúsculo, de Chip Zarki y Daniel Acuña, por Panini, cuatro grapas aquí, seis en Estados Unidos, yo me voy a esperar el tomo, obviamente, pero mola mucho, me ha gustado. Y otro de superhéroes, otra joyita. Otra joyita, pero otro que también estuvo en los premios Barbilla Dorada, de hecho, me hizo gracia porque fue la única apuesta que hicimos, ¿no?, de cómic superheróico en ese momento. Es cierto, es verdad. Y es que Superman la era espacial de uno que tenemos aquí mucho, mucho cariño y del mismo modo que a Hickman es el señor Mark Russell. Somos muy fan, tanto Germán y yo como, o sea, tanto Germán como yo somos superfans de sus guiones. Creo que también somos fan de, bastante fans de Michael Redd y aquí pues la dupla era imparable, pero es que encima si nos traen a este Superman la era espacial que para mí creo que es de los mejores cómics de superhéroes que han salido en los últimos años, de los mejores cómics de... Yo creo que no veía un cómic así de Superman desde el All-Star. Desde el All-Star, sí. Desde el All-Star de Morrison y la verdad es que hacen un experimento pop, un homenaje, un juego de nostalgia que me parece una auténtica, una auténtica pasada porque aunque nos van a contar la misma historia de siempre de los orígenes de Superman, nos va a contar cómo empieza Superman a autoconocerse, a conocer lo que son sus poderes, a conocer su sitio en el mundo, lo hace de una manera muy original, lo hacen de una manera remontándonos a los primeros años que para esto el dibujo tan pop de Michael Redd creo que queda de lujazo y queda súper bien y al mismo tiempo Mark Russell nos hace jueguecillo empresarial, nos hace un juego también político de cómo está el mundo, del tema de la Guerra Fría que sabemos que Mark Russell también en varias ocasiones ya ha jugado con ese tema, nos mezcla las preocupaciones del mundo real con lo que son el mundo de los cómics entonces hace un juego súper bueno, súper bien narrado porque nos está contando un Superman superhumano, un Superman que al principio no sabe ni cómo usar los poderes, cómo los va aprendiendo a usar, cuál es su lugar en el mundo con sus fallos, con sus cagadas, al mismo tiempo estamos viendo por ahí conociendo también los principios del ex Luthor, sus artimañas como empresario, conoceremos también al mismísimo Bruce Wayne como competencia del ex Luthor, como están incluso trabajando cada uno dando un proyecto de protección para esa posible tercera guerra mundial y todo esto lo conjunta de una manera que se hace un cómic súper 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 ameno, súper nostálgico y sobre todo de superhéroes porque al final incluso veremos a lo que son el resto de héroes de DC y que creo que por lo que hemos visto en Estados Unidos que se está haciendo lo mismo con Batman, ya ha salido el primer número de Batman, de hecho. Creo que es un ejercicio súper guapo, es como una adaptación, me recuerda un poco el tono a The New Frontier, me recuerda un poquito a La Nueva Frontera pero quizás más accesible para todo tipo de público porque La Nueva Frontera los que nos gusta mucho de DC o los que hemos leído mucho de DC no sé, maravilla, pero por ejemplo haya nuevos lectores o a gente que se le hace el tono muy aburrido, aquí no te vas a aburrir para nada, no vas a tener eso conociendo sus poderes, le vas a tener los primeros días de trabajo en el Daily Bagel, ¿no? Daily Bagel no, coño, en el Daily Planet, vamos a ver incluso también a Lois Lane, ¿no? como también, o sea, creo que trabaja muy bien con todos los personajes de Superman, con todos los secundarios y hace una historia súper súper entretenida y nos presenta a un Superman muy humano, ¿no? Sabemos que es un personaje muy difícil de trabajar con él, ya lo decían, ya lo decían, es un pájaro, es un avión, no, tienes a Superman ahora, ¿qué haces con él? ¿cómo impresionas? ¿cómo no abres heridas? Y aquí lo hacen muy bien, respetando lo que es la figura de Superman y dándole una pequeña actualización y jugando sobre todo con sus secundarios y con su entorno. Si el de Batman está a la mitad de bien que este, ya me conformo, ¿eh? Sí. No, a mí, suscribo lo que tú dices, a mí me parece uno de los mejores cómics de Superman de la historia, de estos cómics que entran directo a un top del personaje, además mola mucho ver a Superman en un contexto histórico y político real, digamos, en los superhéroes al final juegan con eso, pero juegan a escondidas, digamos, ¿no? Y aquí no se esconde, lo ponen en situaciones y conflictos que de verdad pasaron, ¿no? ¿Y a cómo van apareciendo los otros personajes, los otros héroes de DC? Claro, a mí, por ejemplo, la vuelta que le dan a Batman me mola mucho, ¿no? De cómo pasa de ser millonario así un poco capullo a darse cuenta de que, bueno, igual está perjudicando más que otra cosa, ¿no? Y de hecho, por eso tengo muchas ganas al de Batman, ¿no? Pero todos los personajes tienen una vueltecilla de tuerca que me parece súper bien. Hal Jordan igual, ¿no? Al principio cuando ves al Hal dices, uy, ya sabes lo que se viene. Me mola, me mola. Así. No, a mí eso me parece de los mejores comidas de superhéroes de los últimos años, sin duda. ¿Tú te lo has leído, Mart? No, pero tengo que decir que este me ha llamado poderosamente la atención. Sin ser yo un gran lector de cómic de superhéroes, el aspecto así de, como de cómic norteamericano, underground, que es la sensación que me da, que lo veo y no me da esa sensación de estar viendo la típica estética que suelo ver en un cómic de superhéroes al uso, me está llamando muchísimo la atención, la verdad. Me ha suscitado curiosidad, ¿eh? Y eso que ya digo que yo no soy un grandísimo lector de ese género, pero en este caso sí que le daría la oportunidad por la estica que lleva y lo que me estáis comentando de que además cruza temáticas reales con, joder, me parece un giro muy interesante. Yo pensaba, fíjate, por lo que sé, por lo poco que sé, que en DC son poco dados a los experimentos, pero en este caso... Precisamente al revés, ¿eh? Ah, pues mira, buena corrección esa porque... Llevan unos años ya experimentando, llevan unos añitos experimentando. Sí, he visto algunas portadas así como... Incluso llegué a ver una que hizo Montage y todo, ¿puede ser o lo he soñado? Sí, Montage hizo de Marvel. Montage está más... Ah, vale, vale. Bueno, Montage hizo la de la boda de Batman, pero la hizo para la edición española, la hizo para el DC. Eso, algo así, algo así de acuerdo. Y pero David Rubín también ha hecho algo, ¿no? Sí, David Rubín hizo lo de... Va a ser ahora lo del Joker, en la Gran Vía. Pero escucha, también algo de las Tortugas Ninja. No lo sé, es que ahora va a salir una antología de estas de blanco, negro y verde de las Tortugas Ninja. No sé si ahí hace algo Rubín. También hizo... No, no, pero que ha salido ya de, es decir, el caparazón, es decir, además de caparazón de parte baja, o sea, zona de los huevos de las Tortugas Ninja. También hizo el homenaje, no sé en qué comique era, de Superman enifándose una raya en la polla de Batman o al revés. No, eso es... Cosas que le coman a la rubia. Pero eso es de su cómic propio. Sí, ¿no? Yo me equivoco en que no le va a dejar peso ni de coña. Pero... Si no le dejaron una cosa con Batwoman, o sea, imagínate. Luego estaba lo de Paco Roca también, que es el que dice de Batman. Ah, bueno, a mí claro, esas cosas me encantan, me chiflan, y a mí esto ya digo, gráficamente me ha llamado mucho la atención. Pero no es lo que me esperaba... A Michael Red. ¿No te escuchas? ¿No? No, pues Michael Red es un dibujante... Pues echar un ojo, Omar. A nosotros nos gusta mucho el dibujante de Batman. ¿Qué más ha hecho así? A lo mejor lo he visto, pero por el nombre no caigo ahora, puede ser. Seguro que sí. Estátic se ha hecho. Sí, no, pero estaba buscando algo de fuera del mundo de superhéroes. Que le ha dado alguna referencia de fuera. Por aquí me dice una seguidora del canal, Alquimio88, Batman y Robin eran gays. Siempre me dijeron eso. No, no hay ninguna duda. Sin duda, ¿no? Nunca la hemos dudado, yo creo. Nunca la hemos dudado, ¿verdad? Hay una canción de los gantules que habla de eso. Claro. Claro. Vamos a Batman que hace frío. Tú ponte los shorts. O sea, ya... Ya digo, a mí sí son propuestas que buscan un poco esa vuelta de tuerca que tú comentabas, Daniel, pues a mí me... O lo que lo comentabas tú, Germán. Esa vuelta de tuerca un poco al género, a mí eso me encanta, lo disfruto muchísimo. Cuando veo historias así como que se me hacen ya como un poco la fórmula de siempre de superhéroes lo que más me... Pero este concretamente, ya digo, gráficamente, no sería para nada lo que me espero. Es que incluso veo un Superman más estilizado, menos cachas, menos vigoréxico, ¿sabes? Esa cosa como de los héroes. Y eso ya me llama la atención para bien. más Russell, si no lo conoces, a nosotros es uno de nuestros videonistas favoritos. Hace poco me leí yo también los Picapiedra, que es suyo, que hace como una especie de Picapiedra adulto, digamos, una especie de Los Simpsons. A mí es que esas cosas me encantan. Los Picapiedra pues mola muchísimo. O sea, a estos dos apúntatelo. Y su León Melquiades. El León Melquiades. El León Melquiades es un tema que usa los personajes de Hanna Barbera, del León Melquiades, para hablarte de la situación de los años de la caza de brujas, ¿no? De los años 50 y hablarte del tema de la homosexualidad y del comunismo y de cómo los actores estaban presionados por el gobierno y con todo siempre en contra, ¿no? Porque rápido ahí en cuanto tú tenías un problema y sobre todo mucha gente que era homosexual te tachaban de comunista y te ponían que era la peor medalla que te podían dar. Y eso te lo imaginas tú con Los Animales de Hanna Barbera, con el personaje de León Melquiades y simplemente ese trabajo, o sea, es digno de enmarcar, es digno de enmarcar. Yo haciéndolo un poco de memoria, me estoy acordando de un par de títulos, pues os vais a reír porque seguro que no os para tanto, pero un par de títulos así del género de superhéroe que eran fetiches para mí. Me acuerdo de un cómic que leí de El Lobo y La Máscara, ¿no? ¿Os acordáis? Ese que es como que se pelea, bueno, ese para mí, yo lo releí una y otra vez. No recuerdo ni quién lo dibujaba ni quién lo escribió ese cómic, pero eso para mí era maravilloso. Yo disfrutaba ese, vamos, lo releí una y otra vez y recuerdo también las series de, vais a reír, The Plastic Man. Hombre, me suena mucho, sí. Hombre, ese para mí es como... el tío que se estira de DC. Yo llevo pidiendo a alguien que me reediten, no, que me reediten el Plastic Man de Kyle Baker. Guau. Llevo pidiéndolo que aquí en España solamente ha salido en el coleccionable de DC, este de Salvar, pero sin embargo no ha tenido una edición dentro de DCC ni de Planeta del personaje y sin embargo está en un coleccionable y yo siempre lo he dicho, es un cómicazo muy divertido. Y encima Kyle Baker... son muy malas también con la serie de Plastic Man. O sea, tengo uno por ahí que es muy chungo, muy chungo, pero en general las cosas... A mí es que, claro, esas cosas así tan locas y tan divertidas y tan histriónicas me encantan. A mí ya digo, el de la máscara y lobo, es uno que es como que se enfrentaban y tal. Bueno, esa me parecía una... Lo estaba buscando porque lo tenía por aquí el otro día. ¿Lo tienes por ahí en papel? No me lo creo, tío. Hostia. Guau. Sí, lo que pasa mítico. Es antiguo. Lo que pasa que ahora mismo, mira, tenía que... Y además te digo que está por aquí porque tengo también el de Joker la máscara también. Y tengo por ahí el del lobo la máscara porque... Sí, yo es que colecciono crossovers de esto. A mí es que me... Yo siempre dentro del género del superior busco un poco el antihéroe, tal vez. Por ejemplo, Howard el pato también me encanta, tío. O sea, yo no sé si se consideraría... Sí, yo lo tengo aquí, mira. Howard el pato sería... ¿Entraría dentro del género de superhéroe? Bueno, nació para ser una burla del superhéroe. Era un poco... Steve Herbert, una de las cosas para las que usa Howard Duck es para reírse del género superhéroico, ¿no? Y por eso mola tanto, ¿no? Porque está plagado de muchos chistes que el lector de cómics lo coge y te ríes, ¿no? De lo absurdo de por sí del género él los acaba a relucir. Yo sí lo metería, lo metería como... No es superhéroe, no es género superhéroeico puro, desde luego, no es Los Vengadores, pero yo creo que sí. Pero pues, échale un vistazo a Statix. Statix. Que lo dibuja Mike Alred y tiene ese rollo de... O sea, en el primer número mueren todos los personajes. O sea, en el primer número te dicen esto no es un comedy superhéroe al uso y te empiezan a meter ahí majaronadas locas y locuras. Vamos a ver, y además son los superhéroes, es que además son con poderes muy... Es como... A mí lo que me gusta de Statix es que sale con el fenómeno de... De los realities. De los realities, de los gran hermanos. Entonces es un punto donde ya no es tan importante el que tú salves el mundo, sino lo que es importante es la audiencia que tú des. Y llega un punto que las televisiones ven y... Espera, que creo que esto lo he leído yo ya. Uno que hay un ser que es verde así... Sí, sí. Es maravilloso. Al final voy a ser más lector de cómics de superhéroes de lo que yo pensaba. Sí. Ahí va, ahí está uno. Me encantó. Ahí hay uno de mis personajes maravillosos que es la que se tiene que emborrachar. Que es la que se tiene que emborrachar. Esa me encanta. Ese lo leí porque me lo recomendó un amigo dibujante, además. Y bueno, me encantó, me encantó. Esa vueltecita sí que me gusta. Seguir la típica serie de Los Vengadores. Tendría que tener algo diferente para que me... Pero ese sí, ese es maravilloso. Ah, vale, ahora ya sé cuál. Por el nombre no caía, pero... Ahora lo ha vuelto a sacar con el nombre de Excellence y es el mismo ejercicio, pero jugando con el tema de las redes sociales, TikTok y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Lo ha actualizado un poco quizás. Son como influencers, ¿no? Son influencers ahora, ¿no? Qué bueno. Porque también dibuja Mike Alrey y también es bastante loco. Oh, ese es una... Ese es una maravilla. Es que a mis a plateada que también lo tengo. Es muy bonito, tío. Hostia. Muy bonito. Y el de Estela Plateada también es una maravilla. De eso se ha hablado poco, Germán. Sí. Del Fantastic Foundation se ha hablado poco y tiene unos capítulos muy, 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 muy buenos, ¿eh? Sí, sí. En fin. Bueno, de Estela Plateada podríamos hablar en especial de Moebius también. Sí. Así de pasada, tío. Porque hizo el Parábola. Porque hizo Parábola con Stanley. Claro. Ah, bueno, sí, sabía que había trabajado con Stanley, pero no exactamente... Sí, en este lado. Y es un cómic bastante... A mí me parece brutal. O sea, no fue muy buen recibido por el público. Bueno, pues porque era demasiado rompedor tal vez en ese momento, ¿no? Pero, pero, joder, era muy incalplateado. Sí. 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 Era muy incalplateado. Sí, sí. O sea, es como decir, voy a hacer un manga y descolgarte con eso. Pues a lo mejor... A lo mejor no se sienta bien. Bueno, a lo mejor no era el momento. En fin, es... Bueno, yo creo que fueron valientes. Luego Stan Lee ahí se las... Se arriesgó. Eso es indudable. Pero, bueno, hombre, no es un cómic que yo diría... Porque, a ver, el personaje principal es Estela Plateada. Pero, si yo lo leyera y me dijeran... Si no conociera Estela Plateada, no pensaría que es un cómic de superhéroes. Pensaría que es un cómic de, no sé, ciencia ficción o... Sí, es que era lo que tenía Jack Kirby, que te metía más... Claro. ...que otra cosa. Que antes, lo hemos dicho así de rápido, no sé si lo hemos comentado en directo, pero ya hemos liado a Mart para hacer un especial de Moebius. Sí. O sea, que en algún momento lo haremos. Y aprovecho también para comentar que el día 28 o 29, no me acuerdo, especial de Power Rangers. Ay, qué bueno. Con el físico barbudo, además, que sabéis que le mola los señores mayas de colores y el de Hull, que también está ahí pendiente de hacer. Yo el del 29, a ver, a ver, yo el 29. Porque tú cumples. Claro, porque uno cumple los 25 años y... Claro. Para que se ha sacado la pata, Una fecha especial. Pues nada. Los llevas bien, los llevas bien, en los 25, tío. ¡Qué jodidos! Pasamos a la siguiente. Good Bastard, David Braña, Ape Mesa y el público por ser el limpio. Que a mí, antes de que empiece, ¿el de la portada no recuerda a Pacheco? ¿Un poco? Sí. Puede ser, sí. Bastante. A mí me recuerda, fíjate, a ver si sabéis quién os digo, a Paco Nájera también. ¿Sabéis quién es? Ah, sí, el del Infierno Azul. Hacía, bueno, hacía series sobre todo de cómic, de humor, como, ¿cómo se llama? Uno que hacía una especie de parodia de Conan y, bueno, hace ya, creo, no sé si, bueno, sigue dibujando cositas y tal, pero bueno, da igual, es una referencia, a lo mejor es, no es tan, vamos, a mí me parece que, o sea, yo que trabajo en... Y el que también tenía parodias del Capitán Trueno. Ese es. Ah, vale. No le tenía localizado y al verlo del Capitán Trueno ya sé quién es. Ah, vale. Va con ajera, sí. Va con ajera. Me ha recordado así un poco la estética, el trazo y tal, pero sí, a Pacheco también me recuerda mucho. Sí. Bueno, pues, bueno, me llegó esto de... de Serendipia, este... este cómic, que bueno, como veis, es tamaño cómic, así, tapa blanda y tal, con solapa y tal. Y... por desgracia, por desgracia, nada. O sea, lo siento mucho, pero, es decir, la historia, yo tenía expectativas porque había oído hablar de David Braña y es más, en el otro de Serendipia que recibí, el de Paz, tiene una historia de David Braña y creo recordar además que la suya en concreta me gustó, por lo cual yo ya estaba un poco guac con ganas. También Alejandro Pérez Mesa estaba con... pues eso, yo conocía y tal, bueno, conocía lo típico de que habla... lo conoces por internet y demás. Y yo lo siento, pero la historia no me... es decir, no me ha resultado enrevesada, o sea, habla básicamente, vamos a hablar primero de la historia y luego os conto por qué. habla básicamente de un hombre que de repente pues lo matan y resulta que este hombre es el... es digamos uno de los seres o es uno de los señores inmortales, pues eso de la humanidad, bueno, de la humanidad, no, sino que como uno de los señores de la muerte, se podría decir. Lo comento y luego pues él resulta que se crió con dos personajes que por un lado es la muerte y luego la guadaña y en base a eso mezclan esoterismo, esoterismo además con las cartas del tarot como se puede ver y hay personajes que se personifican de las cartas del tarot, se mezcla también la religión, se mezcla también, es decir, el problema de este cómic y mira que la temática me gusta, la temática estaba, es decir, lo veía muy interesante, pero ha sido todo tan enrevesado y han querido mezclar tantas cosas en un como tan pequeñito en un lomo tan pequeñito que a lo mejor se puede pero que la historia ni me ha resultado realmente comprensible y no he dejado con las mismas preguntas que que además eso no sé qué es lo peor, que me dejes con las mismas con preguntas que que bueno, hay cómics que terminan con preguntas unos cómics que terminan con preguntas y otros con respuestas en este caso son con preguntas pero hay otros pero cuando realmente ni te importa la respuesta qué sucede pues esto me ha pasado por desgracia con este cómic es decir, sinceramente la verdad es que esperaba porque tenía buena pinta además sobre todo con el tema esotérico me hubiese gustado a lo mejor pues saber un poquito más sobre sobre cómo maneja las cartas porque es como si fuese un dios de la muerte que maneja las cartas o maneja el destino a través de las cartas del tarot y demás que digo coño está guapo tal no sé qué por un lado luego que tiene en fin es una mezcla de cosas que para nada ha resultado es como si de repente se metiese en un batido un montón de componentes en los cuales de repente te tomas el batido y no te sabe bien pues es lo mismo lo mismo que me ha pasado por desgracia es decir yo creo que esto al final es lo típico que al final tiene que haber pues hay productos mejores productos peores pues en este caso pues digamos que no está tan no está tan bien y y bueno que aún así yo de todas formas valoro valoro mucho sobre todo es decir valoro el el que me hayan enviado copia como el hecho de que espero pues eso de que de que tanto braña es decir ya he dicho de braña yo ya he visto yo ya he leído eso de paz no he leído mucho pero he leído esa esta historia que tenía de paz y luego también de Alejandro Pérez Mesa que también había visto cosas y también si veis ahí su instagram ni tan mal pero por desgracia este trabajo a mí personalmente no me ha gustado y no me ha resultado agradable agradable en el sentido porque es que no no sé no no ha conjugado bien y es que no prefiero no decir más Gemma Gemma yo sabía que este directo iba a ser peculiar pero no tanto claro lo del sonido ha sido tremendo pero es que uno de mis suscriptores es Alejandro Pérez Mesa que me acaba de escribir diciendo anda ese es el mío así que qué digo yo ahora Gemma qué digo yo ahora y encima Braña que también lo conozco con el que he colaborado además una paginita de cómic una vez juntos pues claro imagínate bueno me dice por aquí para tu tranquilidad me dice ole las buenas opiniones Gemma o sea que agradece agradece la crítica constructiva pero qué curioso este mondillo es un pañuelo desde luego te van a pegar una paliza Gemma ya ves esto es lo peor vigila las espaldas yo lo peor que no pero a mí estas cosas cuando se deciden me sabe fatal porque qué hago doro la píldora los arcebados artistas o soy sincera con la gente que nos está viendo yo creo que al final en este caso es decir mi yo porque esa es la putada de también ser dentro del mundillo de mi yo artista o mi yo tal me encantaría decir buah esto me flipa tal no sé qué pero cuando algo no me parece bien sinceramente o no me parece que yo que sé que podía estar mucho mejor porque es lo que digo es que la T el tema el tema esencial de un Dios que maneje el destino o la muerte a través de las cartas de tarot digo coño mola mucho o sea la historia pero yo es decir es una pena porque yo joder lo veía así el esto y me molaba pero yo prefiero sinceramente para desgracia de todos ser sincera en ese sentido y si no me ha gustado lo siento mucho te leo lo que pon una reseña de Titi y en paz exacto ya compensado te leo lo que me dice el autor me dice que no que no para nada hay cosas que gustan y cosas que no para eso estamos y a seguir me parece la mejor actitud ante algo así y eso es para mí un buen augurio de futuras buenas obras porque vamos yo cuando empecé a ver esto igual anda que no me han dicho cosas tremendas que es normal yo no sé Alejandro si llevas mucho tiempo publicando y tal pero vamos yo lo que estoy viendo gráficamente se ve potente pero bueno a veces eso ocurre y hay que seguir para adelante y la siguiente será mejor y ya está según quien lo haya leído y claro también eso también pasa que muchas veces a uno no le molan y lo lee otro y dice bueno pero si yo estaba guapo es un logro subjetivo aquí hemos tenido incluso discusiones entre nosotros mismos y la seguimos teniendo y muchas veces hasta las acrecentamos porque nos hace gracia picar al otro me comenta Alejandro que fue su primer curro al salir del máster y que tiene más cositas claro como obra primeriza a mí me parece que es súper habitual que se vean esos fallos de madurez aunque tengas un guionista ya de trayectoria como la vibraña pues al final un cómic no lo construye la historia no se construye solo con el guionista se construye a través de dibujante y guionista me parece pues eso el típico caso de proyecto primerizo que luego uno se va perfeccionando y va un poco puliendo esos errores o sea que bueno pues ya con eso bien con ese talante ya abierto a escuchar críticas me parece que ya es un buen camino para hombre es el mejor camino coincido totalmente y además lo que he dicho es que yo claro vamos a ver nos conocemos por redes lo típico no nos conocemos en persona pero que me sabía fatal porque digo coño yo veo lo que está en redes y me mola lo que he visto de redes y tal y no había leído nada suyo y claro era como me cago en la puta ahora que digo pero que casualidad que de repente estuviera conectado sea mi suscriptor y ya este feedback ahí en directo joder que especial está siendo esto ha sucedido algo parecido creo que sucedió también con en camino con Paco Hernán decía estaba justo estaba aquí antes hace un rato que bueno que bueno eso y además reseñé sin saber que estaba en directo la obra suya y claro fue como de hecho comentaba de vez en cuando en el chat o sea es más o menos habitual y no sabía que era él y digo coño sí sí yo me quedé loca como hostia pero ojo de verdad que luego me escribes y ese día no estaba yo en el directo me hice un chiste y puse de todo un pico joder que afortunado también soy yo ahí para hacer la broma ¿no? pues por añadir por añadir algo ya digo con este dibujo y además con los guiones que tiene con vamos con la capacidad que tiene David Braña que ya digo me parece un guionista hay un comis suyo no sé si lo habéis leído se llama creo recordar Madejas se llama creo recordar no bueno David Braña es de esos guionistas que es capaz de no sé tiene historias de todos los géneros desde ciencia ficción a fantasía a bueno es un tipo hiper versátil ¿no? yo ya digo con estos dos esas dos fórmulas siempre me parece o sea un tío que tiene buen dibujo y un buen guionista si en un proyecto no falla pues el siguiente saldrá mejor es que va así este oficio si tuviéramos ya la fórmula de lo que funciona y la tecla no seguiríamos dibujando ni creando ¿para qué? exacto ¿para qué emoción habría? y yo antes de nada bueno comento dos cosas la primera es por favor yo sigo vamos a ver no tengo que animar a nadie pero por Dios primero gracias a Alex también y que animo a que veáis sus trabajos tanto de David Braña porque es lo que he dicho que David Braña yo había leído ya algo digo coño me mola y había oído mucho y tal y de Alejandro también y ha sido como hostia que sigáis viendo lo que sigáis esto y además lo que están diciendo que yo me uno aquí en el chat que es que me quito sombrero con el autor eso lo ha dicho Luis y Luis que te lo están diciendo a ti Alejandro por si no estás viendo y hay que tomar esas cosas siempre para mejorar bravo por el autor de parte de Álvaro Curabi así que yo me uno me dice Alejandro por aquí que después de la crítica de escuchar la crítica de Gema que está pensando ya dejarlo definitivamente porque está cargando el revólver no por Dios que tenía dudas que tenía dudas de si seguir adelante pero que esto ya es como la guinda al final ya no por Dios ahora en serio una cosita que dice Munuera que me mola mucho ese proyecto ya no es mío estoy con otras cosas y es de la gente para eso estamos me parece vamos píldora de sabiduría total no no total chapo ojalá todos se tomaran ojalá todos se tomaran las críticas es imposible que uno no consiga llegar al objetivo que se haya propuesto en cuanto a a la creación cuando tienes actitud tan de avanzar y de avanzar y de avanzar si te enroscas ahí en rencores y en hay lo que me dijo este y lo que tal y cual es que al final no te ayuda a avanzar aún así mira cuando cruces si total tengo que mirar a ver porque cara a cara con Gema a ver porque Alejandro Alejandro está demostrando aquí mucho pues mucho talante pero David Braña no sabemos claro exacto te has escondido en las sombras bueno yo solamente digo que tengo un Rottweiler voy por ahí voy a ir por ahí sin el borde al puesto pero si David está viejito ya mira David es muy buen tío es un tío pero sin Rottweiler o sea sin Rottweiler ya Gema os sale más rentable pillarla con el coche sabes pero me ha encantado este giro humano a mano no humano a mano dice Alejandro que el señor Braña mejor no cruzárselo pero bueno me ha encantado el giro de los acontecimientos este de repente de Plim oye que está aquí conectado la persona que ha hecho me ha parecido mágico esto venga Gema critica más gente que luego aparecen invócalos invócalos los invoco no de verdad ya van ya ha habido un par míos que han aparecido así como wow venga tenemos que decir que hablen de Hidman o alguno de estos que no hagan ilusión a nosotros claro y que aparezcan allí no pero es que a mí me pasa y alguna vez que la gente que haya sido bueno que haya sido asidua pero a mí alguna vez algunas cosas me ha pasado así por ejemplo con el tema de hacer los fanzines de Titán además en la última que ocurrió que esta fue muy buena entre comillas pero resulta que pedí a este señor de aquí a Brun como a Raúl de Solas Tortas una pequeña introducción y cada vez que salía uno porque son tres cada vez que salía un número moría alguien pero alguien importante en plan de con el primero murió la reina Isabel II con el segundo murió el de el manga el capitán Haddock y el tercero resulta que Raúl escribió en plan de tal no sé qué ¿sabes a quién puso? al de Pip Show al de el Pip Show el ah el autor de Pip Show el cómic de Pip Show que no me acuerdo como sea este lo tengo lo tengo ahí espérate el pajero murió María Teresa Campos y María Teresa Campos exacto ostras hombre es que si te miras todas las necrológicas Gemuki no mira murió a ver ¿cómo se llama? ah Joe Matt Joe Matt entonces saqué este y murió a la semana Joe Matt pero ahí lo gracioso es que lo nombró lo nombró por eso no hables del ruiseñor ¿vale? porfa no pero es cada vez que saco yo uno o sea yo saco un cómic y muere alguien el próximo tuyo lo reseñamos nosotros por si acaso Bruno o yo de hecho lo hicisteis muy bien porque la entrevista fue con vosotros afortunadamente no estaba Gema la vimos el día libre claro le tocó madera pues no pasamos pasamos a la siguiente corremos un estúpido este es el clip de todas formas este es el clip del vídeo lo que ha pasado aquí con Alejandro es el clip del vídeo maravilla las que lía vamos vamos a ver no es que yo las líe es que me viene el lío vamos a ver que es lo peor bueno pues este cómic que recomendaba me parece que es de esas joyas únicas que suceden a veces en el mundo del cómic de alguien que me comentaba José el propietario de Arte 9 que por cierto este cómic fue gentileza de José de Arte 9 que no sé si conocéis la tienda del cómic y al señor Ryan el señor Ryan le hemos tenido aquí que a ver si se pasa otra vez bueno a mí a gente a mí José es un tipazo o sea a mí es un tipo que me cae no me puede caer mejor o sea de la primera vez que fui a presentar ahí el Ruseñor te sientes como en casa de esos sitios que si estáis en Madrid por favor perdonad la publicidad pero tenéis que visitar Arte 9 Francisco Silvela 21 creo que es si alguien me lleva cuando vaya a Madrid yo voy además con todos los años que lleva José es que te puede hablar de todo lo que hay es una pasión bueno el sitio Gemma si no has estado te va a encantar o sea rollo son tres plantas y tiene como aparte de abajo cómics en la parte de arriba un bar tematizado así como de cómics y arriba son como juegos de mesa o sea es como si hubiera una pandemia y te quedaras ahí encerrado estarías vamos te faltaba en la segunda en la segunda planta todos los días estaría yo no sé el ambientillo ahí ya digo es muy guay es un sitio muy guay yo desde la primera vez que entré me pareció como joder y José es un tipo que es que te hace sentir como en casa o sea te sientes valorado como autor cuando estás ahí le vamos a escribir para que se venga el próximo día también aquí a dar recomendaciones me haría un montón que cada día que cada vez que viene deja unas recomendaciones que nos funde el bolsillo a todos hostia que dices no por dios que yo estoy pobre ahora bueno a mí la gentileza ya digo de regalarme este y también el que os he enseñado de piezas también me lo regaló con dedicatoria del autor que yo me escribía por whatsapp José y me decía oye ¿quieres este libro dedicado? y digo José por favor es que me abrumas con tanta generosidad por supuesto que sí y claro el tío es pues bueno y este fue un descubrimiento total porque es un cómic que por lo que me contaba ya digo José es de un tipo un tal Daniel Piqueras Fisk que yo no lo conocía de nada tengo que reconocerlo es un ilustrador ¿cómo? el primo de Kimpink puede ser y yo que sé es un cómic que se nota de un tipo que no es no ¿cómo lo explicaría? que es muy contraintuitivo en cuanto al lenguaje del cómic ¿vale? o sea tú lo lees y rompe mucho el tema de la de la típica estética viñeta texto o sea es se nota como si fuera el trabajo de un ilustrador que de repente está probando cómo hacer cómics ¿no? y tiene una fuerza una originalidad en la propuesta que yo hacía mucho tiempo que no veía algo así de verdad es la historia además de a ver si recuerdo el nombre de André René que es el famoso gigante actor este que hubo bueno André el Gigante André el Gigante claro era luchador de wrestling claro y luego hizo la peli de la princesa prometida que hacía el Gigante y tal pues es la historia de su vida ¿vale? pero contada de una manera tan bonita o sea no esperéis una biografía al uso tipo nació no es como un cuento es todo como un cuento ya digo se nota que es el trabajo de un ilustrador que se ha metido a hacer cómics pero con esa frescura que hace el no ser alguien que llevas toda la vida haciendo cómics ¿sabes? mantiene ese punto ese punto fresco y bueno en la estética en el dibujo así como muy cartoon como rompe por ejemplo ya digo bueno aquí se ven un par de páginas ¿no? como contrasta el blanco y negro con de repente la camiseta roja del Gigante en fin bueno es muy mágico lo edita Dolmen además en un formato muy peculiar porque es así como en tapa blanda pero en un formato así como cuadradito no con demasiadas páginas ha sido un cómic premiado por en la ciudad de Palma en un concurso de cómic de allí y bueno ya digo a mí se me hizo muy divertido de leer y lo recomiendo bastante sinceramente este me ha gustado me ha gustado mucho sobre André el Gigante no sé si me he dejado algo por decir pero pero ya digo mira ahora que me habéis puesto en grande es ya digo fijaos que todo contado como o sea lo que me gusta de este cómic es que el tipo se preocupa más de de que vivas un poco la experiencia de cómo cómo se habría sentido ¿no André? que de contarte algo muy muy documentado muy sesudo muy no es más como una especie de aventura gráfica ¿no? y bueno es delicioso de verdad el cómic es divertidísimo y bueno una apuesta la verdad también muy interesante por parte de Dolmen que yo creo que ya llevan tiempo también haciendo bueno apostando por cosas un poco diferentes originales y bueno en este caso creo que está más que conseguido muy interesante el trabajo de este ilustrador me parece muy curioso porque esta es la segunda biografía en cómic de André el Gigante al menos de las que yo conozco porque hay otra que también la recomiendo que es la de André el Gigante de Vox Brown que es un autor que sobre todo recomiendo yo mucho con el cómic de Tetris de la historia del Tetris de toda la trama política que hubo toda la trama empresarial que hubo sobre el videojuego también le realizó una biografía a André el Gigante pero ves esa quizás sí que es más biografía es más biografía no es tanto de sensaciones sino que es más mucho más esquematizada como como biografía pero me llama mucho la atención de que quizás a lo mejor se preocupa menos del lenguaje narrativo que de la historia que está contando a lo mejor podríamos decir sí yo creo que en este caso ¿me escucháis bien chicos? sí vale vale que es que se me había congelado un poco la imagen en este caso ya digo no yo no lo calificaría de tanto de una biografía a mí me ha recordado fíjate me han venido ecos de películas como Eduardo Manostijeras ¿sabéis? entonces yo creo que aquí el autor juega un poco más más metafórico más onírico es más eso el gigante además lo ves inmenso no se preocupa de que sea ni realista ni que sea demasiado veraz la veracidad no es lo importante en esta historia es un poco la simpatía de coger a ese personaje que era enorme y el contraste que tenía con el tamaño de la gente normal de un poco pues sí se habla de un poco de esas vicisitudes que pasó en la vida pues en su época como luchador y tal pero no no profundiza en eso lo importante es un poco pues eso él ha cogido a ese personaje como una especie de patito feo que luego se transforma en cisne por así decir y es un cuento es un poco un cuento por eso creo que mantiene esa especie de esencia de un ilustrador ya digo que ha hecho un cuento pero en formato de cómic vamos a decirlo por decirlo de alguna manera y tiene ahí una cosa como muy no sé muy original y muy diferente yo ya digo es un cómic que recomiendo bastante además apuntado apuntado yo me suena haberlo visto pero no no había escuchado nunca hablar es nuevo es muy reciente salió yo creo que bueno bueno de hecho los creo que los cómics que os he recomendado todos son muy no sé por qué pensaba que sería el de 2021 pero sí puede ser no no este salió por el premio palma y tal a lo mejor de estos testámenes como como el cómic de cornellado alguno de estos que primero mandas una pequeña un pequeño teaser y luego ya se hace ¿sabes? este debió salir a finales de 2023 o por ahí o sea que bastante bastante reciente pues nada el pequeño de la manada Daniel Piquera Fisk publicado por Dolmen recomendado muy recomendado pasamos a la siguiente de Manuel Arcenet pues esto es una locura en mucho sentido de la palabra esto es básicamente uno de estos cómics autobiográficos vamos a decir de cómo el autor se enfrenta a su obra tenemos a Manuel Arcenet en la en la posición de estrella caída en plan de pues el autor que ha estado en su época dorada y ahora ya no lo está empieza a frustrarse porque claro no consigue sacar una idea buena ya a lo mejor ha perdido el toque empieza a darle muchas vueltas al tema empieza a sesionarse empieza a volverse loco y tan loco que al final lo acaban encerrando en un centro psiquiátrico entonces la historia que nos cuenta es eso ese descenso a los infiernos digamos de Manuel Arcenet y de cómo se reconcilia poco a poco consigo mismo todo esto con un humor super ácido lleno de running gag de chistes bastante repetitivos muchas veces pero que te acaban haciendo gracia precisamente por eso el estilo de dibujo super mega ecléctico o sea pasas de página te cambia el estilo pasa la siguiente hay otro completamente distinto juega mucho con la narrativa de 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 los cómics que que se le van ocurriendo en la mente en plan de y si hago uno de un hombre gaviota pues te hace una especie de página del hombre gaviota pero claro super en serio super currada y si hago uno de uno de los efesinistas que es lo que sale por aquí que me hacía mucha gracia pues te hace esas páginas con ese estilo luego pues a nivel visual la verdad es que es una auténtica maravilla es una auténtica locura a nivel de humor yo me he reído bastante pero le voy a poner a pega de que se me ha hecho demasiado pesado se me ha hecho un poco turra aquí el señor el arcenet pero bueno en cualquier caso me ha parecido un cómic bastante bueno creo que simplemente porque el tipo de humor me gusta pero a lo mejor no tanto pero el cambio de estilo crees que también ha podido influir me recuerda mucho al cómic que sacó Art Spiegelman sobre el 11M creo recordar perdón hostia no o sea pero no te fijes por la página del medio que igual he puesto la menos bueno como veo tres tipos de estilo el cómic va más por a lo mejor la tercera por el lado caricaturesco típico claro pero que digo que a veces esos cambios de registro son los que te agotan un poco cuando es como de una revista eso es lo que me pasaba me agotaba un poco además las páginas con mucho texto en cada en cada frase había tres chistes entonces era como continuamente estaba recibiendo información agobiado un poco eso a lo mejor ha hecho que me costase un poco más la lectura pero pero eso yo creo que si os mola este tipo de humor algún símil así más conocido no se me ocurre ahora mismo humor más absurdo más pues o no de repetirte la misma broma una y otra vez de jugar con esa misma broma desde muchos puntos de vista distintos José Mota José Mota sí puede ser un poco pero mucho más mucho más loco pero José Mota se te engañan pero por eso en cualquier caso yo creo que es algo que me ha pasado a mí sí que lo he escuchado alguna otra persona que se le ha hecho pesado en este sentido pero gráficamente me parece una pesada ese rollo caricatura esto que te mete me mola a pesar de que no es el arcenet que a mí más me gusta me mola me recuerda mucho a lo mejor los comidos de bruguera fíjate los lanizones estos gordos el color también como lo trata me gusta mucho y sobre todo eso los cambios de estilo los cambios de narrativa los juegos mentales que te hace quizá la parte más más desconocida del arcenet pero los comis de humor del arcenet tienen ese toque yo no estoy ni defendiéndolo ni atacándote porque me estás tocando mi vaca sagrada porque me lo dejaste el otro día y lo tengo que no lo he empezado empecé unas cuantas páginas del principio y no sé cómo será por eso no estoy ni defendiéndolo sí, sí ya te digo además te lo dijo cuando te lo llevaste que me gustó pero me costó me esperaba que fuera siendo humor que fuera una lectura ligera pero no es una lectura ligera es una lectura bastante densa te ríes desde luego te rías y situaciones muy graciosas y pues hay gags que molan mucho pero se hace se hace denso porque es uno tras otro tras otro tras otro tras otro en cada página 80.000 chistes cada frase con 8 sentidos distintos y abruma un poco a bueno al menos a mí pero bueno en cualquier caso la edición también ha quedado chulísima lo han sacado directamente en un tomo integral los de Norma no tengo el precio ahora mismo en mente pero bueno Marlon Arcenet yo creo que es uno de esos autores que mucha gente va prácticamente a ciegas en cualquier cosa que tenga él y si te mola precisamente lo que dice Brun este humor que suele llevar en ¿cómo se llama esta? se me ha pirado los combates cotidianos sí no tiene o sea como ese tipo de humor pero mucho más mucho más alocado vamos a decir a mí me recuerda un poco ahí a Winlust yo cuando Manuel Arcenet hace hace típico chiste es un Winlust un poco más comedido porque Winlust creo que cuando mete crítica a la religión y mete crítica o es un autor que aquí tampoco es muy conocido Winlust es conocido por Pinocho aquí pero por ejemplo en In God We Trust que es una crítica a la religión o en la de ¿cómo era? la de la muerte una que es habla de la vida de la muerte de los muertos que es un humor bastante negro pero tienen ese toquecillo bastante en común incluso en el dibujo muchas ocasiones la verdad bueno este terapia de grupo repito no es que no me haya gustado sino me ha costado más de lo que yo pensaba que me iba a costar es la pequeña pegada que le pongo pero me ha parecido una maravilla pues ya la próxima lectura que tengo te voy a traerla tú la próxima y a ver que te ha parecido claro y esa y la de una que sale en monos sí la de 9 o 9 ¿no? sí, sí ¿9 o 9? sí, es que no me acuerdo el nombre el contador de historias esa ¡ah! madre mía pues nada pasamos a la siguiente creo que queda un par bueno vamos en Tierra Muerta una edición de Lux sí bueno de este también mira antes de nada mira Mart es lo que te decía ¡guau! el lobo el lobo la máscara por eso 750 pesetas ¡hostia! tú no sabes lo que es eso Gemma no la verdad es que no lo que habré podido leer ese cómic macho pues bueno vamos a ir con el Wondell Woman Tierra Muerta que yo creo que bueno es una de las obras que sobre todo lo traemos por su formato de lux ¿no? entonces os voy a enseñar el tema del formato sabemos que es este estos tomos a mí no me gustan mucho sé que son muy bonitos muy decorativos donde tenemos este cómic más o menos este plástico dibujado ¿no? este plástico dibujado con una portada pues más bien sosa pero que cuando lo encajas claro te puedes pasar así cuando lo encajas pues queda muy bonito y tal y cual pero bueno yo no soy muy fan de ello ¿vale? pero sí te voy a decir que soy fan de esta Wondogoman de esta Tierra Muerta de Daniel Warren Johnson y es que creo que no me pillo al menos los dedos para mí en opinión personal de que para mí Daniel Warren Johnson es la obra que más me ha más me ha gustado o que más he recibido con los brazos abiertos porque si hoy decía Germán nos hablaba del crepúsculo de los vengadores aquí lo que vamos a tener en Wondogoman Tierra Muerta no es otra cosa que una Wondogoman crepuscular una Wondogoman que despierta después de un tiempo de hibernación y se va a encontrar un mundo completamente destruido un mundo completamente posapocalíptico un mundo en el que ha cambiado el orden mundial han cambiado la tierra en general y incluso compañeros de batalla grandes héroes y grandes villanos pues ha cambiado la historia y sobre todo una de las cosas que más le duele a ella el tema de Temiscira ha pasado algo con Temiscira entonces lo que vamos a ir es acompañando a nuestra querida Wondogoman por esta tierra esta tierra muerta como bien dice el título pues redescubriendo qué es lo que ocurrió cómo está el mundo en este presente y al mismo tiempo qué es lo que ocurrió y esto bastante interesante porque la vamos a ver súper endurecida donde va a tener que plantearse realmente esa faceta de héroe que tenía de heroína que tenía por aquel entonces porque ya no estamos luchando en un mundo completamente equilibrado estamos luchando en un mundo completamente oscuro y los mundos oscuros pues necesitan héroes que ellos mismos se arrepienten de las acciones que tienen que hacer y mucho más cuando empezamos a descubrir cosas que la afectan bastante que la afectan bastante pues por lo que os digo por el tema de por el tema de de Temiscira contar más es un poco pecado porque habría que meterse en cuestión y si nos lo hubiéramos leído nos haríamos un club de lectura porque yo creo que el debatir eso que ha ocurrido y el que debatiéramos entre nosotros la visión del personaje creo que es bastante interesante porque lo que es es una diana que se va convirtiendo cada vez cada vez cada vez más en la sombra de lo que en la sombra de lo que fue para mí ya os lo digo me encanta me parece uno de los cómics clave para Wonder Woman hay que hablar de que esto no deja de ser como dice Germán una realidad alternativa pero creo que debería de estar ahí porque se hace una lectura muy entretenida y muy 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 salvaje y el dibujo de Daniel Warren Johnson pues oye a mí el dibujo de Daniel Warren Johnson me gusta muchísimo y la historia en este caso la historia en este caso creo que está a la altura de su dibujo que yo por ejemplo con otras historias sabéis que soy bastante más reacio no a su dibujo pero sí a sus a sus guiones y este Wonder Woman Tierra Muerta aquí sí aquí sí Daniel aquí sí a mí me gusta mucho también no me parece el mejor cómic de Wonder Woman de los últimos años creo que ese puesto lo tiene Wonder Woman historia pero me parece sí no yo tampoco digo que sea el mejor me parece un pepino de cómic y de hecho la primera amazona este de joder de mi quería pelirroja hombre de Jill Thompson de Jill Thompson me parece bastante mejor me parece una joyita ese cómic me parece para enmarcar porque me parece precioso las acuarelas que tiene Jill Thompson en ese cómic y cómo te cuenta dentro del origen de Diana te cuenta una parte que quizá no había tocado nadie y me parece mágico me parece mágico ese cómic de hecho yo creo que es un cómic que tiene que leerse de hecho de hecho tengo muchas muchas ganas de leerlo porque mira justamente la semana pasada estuve en una en una tienda de cómic la tienda de cómic que tengo aquí en Alicante en mi ciudad en Alicante chupito y vas aprendiendo sí sí y me quedé con las ganas porque es justo vi ese además es justo esa edición que has enseñado y ya no solamente por bueno porque Daniel Warren Johnson yo no he leído todavía nada de él pero he oído hablar mucho de él y me flipa el arte que tiene tanto aquí como Dua Power Bond que también lo editaron no me acuerdo quién lo editó Norma en eso destruida y que tiene que reinventarse me mola me mola mucho y Álvaro Curabi dice una gran verdad que en este cómic sale el arma más guapa que haya visto en un cómic vale para el que lo haya leído sabe a qué se refiere pero es verdad es verdad cabeza a mí el dibujo la verdad que me vamos me fascina Warren Johnson yo creo que el dibujante de moda ahora mismo y lo de la portada se habría resuelto tan fácil como reproducir la misma portada que ves en el plástico en la en la yo entiendo entiendo lo jueguito pero claro yo ahí no soy objetivo porque ahí o sea quiero decir yo ahí no soy objetivo porque es porque no me gusta el formato o sea no me gusta a mí lo que no me mola es que te hagas que quitar el plástico para tener cabrillo o sea si fuera una sobrecubierta en plan normal eso es lo que yo pensaba ¿dónde lo dejo? ¿dónde lo dejo? o sea es un juego es un juego así tal pero visualmente hay algunos que están chulas pero que entiendo que alguien un coleccionista que le guste tener esa edición lo puedo llegar a entender pero yo mira yo disfruto más a lo mejor hubiera disfrutado más con la edición anterior con el toma anterior el recopilatorio anterior sin tanta sin tanta pintura puede quedar bonito pero bueno no es para mí en este aspecto en este caso tengo de hecho seguramente tengo dos de este formato tengo el Tierra Muerta y tengo el de Amor Loco que es muy bonito pero ya te digo yo lo estar metiendo y sacando el plástico sí sí pero bueno que habrá quien le guste que habrá quien le guste sí, sí no lleva mucho año con la línea sí creo que el libro está ya tan es un invento tan bueno ya poco le puedes aportar puedes jugar con el tipo de papel un poquito la cosa pero cuando ya le metes demasiado artificio a veces se te puede ir un poco a una cosa que no que le quita como esencia sí yo lo del plástico cuando le has quitado el plástico yo he visto de repente ese desierto de fondo sí parece la portada Apocalipsis nada además sí a mí eso me mola pero si hubiesen impreso ahí el personaje también pues bueno el plástico sería como un doble dibujo que para quien lo quiera conservar estupendo claro pero quien no pues se lo quita a mí me mola que venga el fondo pelado pero lo que no me gusta es tener que quitarlo para abrirlo pero bueno ya en fin bueno cuestión de gustos sí claro tendrá su público tendrá y al fin y al cabo luego la obra desde dentro es la misma eso ya ya es porque nos ponemos pejilleros en plan coleccionistas sino que encarecerá luego también el precio un montón ese tipo de tonterías del plastiquito del no sé qué pues este cuesta 35 creo recordar 36 ¿ves? no es tan caro para el para el yo tengo la primera que salió en tomo no sé si ahora ha subido el precio pero en su día costaba 24 50 pues no ha subido tanto ah pues no es tanto para lo que vamos para lo que es te lo cambio Germán no te quedas con tu plástico en fin vamos ya con la última que creo que es ah no era esta la última ah pues ya está ¿ya hemos acabado? es definido pues que trabajo más bien hecho hemos empezado con caos hemos empezado posapocalípticos como dice Germán siempre chupito pero bueno hemos salido bastante bien y yo creo que hemos tenido unas charlas y se nos han quedado aquí varias ideas Mart que te he visto muy a gusto se quedan aquí varias ideas para que las llevemos a cabo la de Moebius seguro va a haber especial de Moebius para los que estéis incorporando ahora que lo sepáis que estamos pensando hacer ahí un un especial Moebius así que y siendo como eres cualquier programa es especial simplemente con que vengas y nos pongamos a charlar yo creo que esa yo creo que esa yo creo que esa que salamero soy de artista soy de artista en eso si ya te contara demasiado está interesante el experimento además luego la anécdota que es ya la anécdota del directo la del autor que se ha dado directamente por aludido porque estaba en directo estaba en el chat con lo que bueno con lo de su obra ¿no? de lo que comentaba Good Baster ¿no? se llama y yo lo que no tengo claro todavía es si el sonido mío se va a escuchar bien ahora cuando cortemos el directo lo reescucharé y tal vez ¿ves? me lo están diciendo aquí todo el tiempo que tengo eco Canova ya sabiendo que falla la próxima ya lo arreglo la próxima será conectarnos unas horas antes claro si yo que te he dicho 15 minutillos antes digo yo estaba súper optimista pero bueno tiene que haber alguna solución que puede ser incluso desde quitarse el micrófono y a lo mejor hablar con el mic no sé alguna solución tiene que haber pero bueno no nos ha dado tiempo era eso o arrancar el directo a las 10 de la noche y bueno ante eso pues oye hemos tirado como hemos podido pero bueno para ser el primero yo creo que ha estado bien le da un toque de caverna dicen por aquí es que mis seguidores son un poco cachondos es que además hace poco vi un meme que era muy gracioso que aparece Elmo Elmo en la puerta de una cueva y era el mito de la caverna pues ya está es lo que hemos vivido venga despide ya si te cuento que yo sigo a un artista y luego lo paso de Instagram que solo dibuja a Elmo pero Elmo medio satánicos comiéndose niños mierda de esas soy super fan de ese pibe se hace ahí el infierno de Dante con Elmo cosas así me gusta me gusta mucho me gusta mucho yo conozco un ilustrador que es como de Instagram que solo dibuja ovejas eso no concurso mucho os lo juro pero muy no 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 pero en plan realista sí pero muy bonitas o sea pero a lo mejor hay una oveja que es mitad oveja mitad dinosaurio la temática es ovejas y bueno no recuerdo el nombre que pena porque mola muchísimo lo que hace pero con ovejas aquí sabemos una oveja superhéroe de una que también dibuja possums por todos los lados que tiene zarigüeyas por todos los lados gente que le da por un este y tiran ahí como pues nada chicos que muchísimas gracias a todos los que habéis estado tanto nuestros queridos viejos tetones escrulazos como la gente amable y gente de bien del canal de de mar a ellos a ellos les tenemos más respeto que a vosotros escrulazos a nosotros los nuestros nada más que nos insultan porque no los conocéis además de verdad tú decías yo me he tenido la suerte de dar con gente muy maja joder nosotros nos hemos metido en los suburbios de Gotham porque no sé que hemos hecho mal no sé que hemos hecho mal así que muchas gracias Martio por compartir este a vosotros a vosotros este espacio con nosotros señor Germán pues nada ha molado el programa de hoy ha tenido risas, lágrimas ha tenido emoción emoción agobio de todo ha sido una montaña rusa de emociones la señorita Gemma ober se ha quedado hasta blanca que ya es difícil sí, sí todo lo tal ha habido un momento pero es que eso ha sido buenísimo eso ha sido buenísimo claro yo estaba en modo en modo me cago en la puta ahora que hago yo te estaba escuchando y digo cuando la corto cuando la corto para decírselo claro yo estaba así como vale tú sigue Gemma tú sigue sigue ahí despellejando Gemma para esas cosas las tenemos para esas cosas siempre vamos a hacerle reír a los de Vanga y Otras Viñetas que acaban de sacar el libro es verdad lo vi el otro día en Instagram lo tengo aquí lo tengo aquí porque porque conozco a la editora por lo que sea la que grita aquí lo tenéis echarle un ojo si podéis una guía de inicio al manga pero si conocéis a los de Manga y Otras Viñetas sabéis que le meten bastante enjundia el tema o sea que no se queda en la superficie sino que vale también para la gente que conozca ya el mundillo genial así que nada nos dejamos con ellos muchísimas gracias a los que estáis a los que estuvisteis a los que estaréis y tú ¿en quién confías? en Mar Jules señor Mar por supuesto chao 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 Mundo Skrull para siempre chao Mundo Skrull ¿y tú? ¿en quién confías?